Nos encontramos en la ciudad de Cartonville, más concretamente a la salida del apartamento donde se encuentra el despacho, el estudio del arqueólogo Herzl Heller. Hace apenas unos minutos, acontecimientos bastante fuera de lo común han ocurrido en este lugar. Del apartamento, tres personas salen y se dirigen a un coche. Estos son Sarah Darling, Garrett Dawson y David Gutiérrez. En la parte trasera del coche, espera, nervioso, Frederick von Humbert. Estáis recibiendo una llamada de una línea segura de alguien que... ¿Sabéis quién es? ¿Quién lo coge? Está sonando el de Sarah. Pues cojo lo cojo yo. ¿Sara? ¿Estáis ahí? ¿Estáis bien? ¿Reconoces la voz de Robert Crown? Tenemos más pistas de las que hemos empezado. Eran... sabemos... sabemos que... digamos quién los ha robado. Y más o menos podríamos deducir dónde están. Pero tenemos unos problemas. Pero... Entonces, ¿tenéis localizado el fruto o no? No, está en una fábrica, pero no sabemos en qué fábrica. ¿Una fábrica? Unos... Sí, unos... los hijos de... Master. ¿Puedo tirar para... ¿Puedo tirar para...? ¿Tirar para...? ¿Hijos de Hermes o no? Adán. Los tienen los hijos de Adán. ¿Los hijos de Adán? No nos suenan. Nos pondremos a investigar ahora mismo. ¿Qué ha pasado con el arqueólogo? ¿Dónde está? ¿Está a salvo? Está muerto. ¿Cómo? Sí. Al parecer... Sí, lo más... Al final, pues... Digamos que fue una decisión de parte del grupo. O de acabar con su vida. Maldita sea. Esto cambiará las cosas. Abrinar una investigación. Lo sé. Lo sé. Por eso he intentado fingir un robo. Bueno. Sea como sea, no podéis quedaros en Cartonville mucho más. Tendréis que intentar encontrar el fruto. Vamos a investigar sobre eso llamado los hijos de Adán. Inteligencia tratará de encontrar algo, pero... Si son medianamente buenos, sabrán esconder sus huellas. Vale. Una fábrica y ellos tienen el fruto. No están en el... Bueno, como he dicho. Y habría alguna manera de... De empeorar... ¿Tenéis alguna manera de... Empeorar? Digamos que la investigación no lleve a mejor puerto. He fingido un robo, pero no sé si hasta qué punto... Haremos... Me temo que no vamos a poder hacer mucho. Tenemos contactos en el exterior, pero no son... Son más de recaudar información. Apenas tendrán influencia. Haremos... Haremos lo que podamos. Pero... De momento... Estáis solos. Averiguad lo que podáis sobre esa fábrica. Robert, corta. Sara. Sara. Dile antes de que cuelgue, de que tengamos fotos de... Quien creo que puede ser su cabecilla. Y de su coche. Vale. ¿Ha colgado? No, no ha colgado. No ha colgado. O sea, si... Si Frederick lo dice, puede pararse. Vale. Pues efectivamente. Tened más fotos. Tened más fotos de... De su cabecilla, al parecer. Una especie de... Oye, que pensamos que puede ser su cabecilla. ¿Tenéis fotos? Sí. Sí. Vale. Está bien. Enviadlas a... Enviadlas a la dirección de ordenador que vosotros ya conocéis. A esa... A la red segura que tenemos. Recordad que desde el móvil puede rastearse. Así que tiene que ser en un ordenador. De acuerdo. A partir de ahí intentaremos... Con una foto sí que podemos intentar localizar a esas personas. De acuerdo. Muy bien. Intentad... Intentad terminar esto pronto. Cuelga. Esa zona ahora mismo la... Dijimos que aproximadamente eran las 7 de la tarde. 7, 7 y 20. Sigue siendo el... El día que fuisteis en avión. El miércoles. Sigue siendo miércoles 24 de junio. Muy bien. Muy bien. Pues... Vale. Os encontráis en el coche. Eh... No hay nadie a vuestro alrededor. Y bueno a Sara. ¿Qué te ha dicho? Y quién hay... Pues... Pues para empezar... Como obviamente yo opinaba... No ha sido buena idea matarlo. No lo era. No lo era. No lo era. No lo era. No sabía demasiado. Sabía demasiado de otras personas. No de nosotros. Personas con las que vamos a estar implicados. Bueno la cuestión. La cuestión no quiero discusión. Las... El... Esto ya está hecho. Así que no vale la pena discutir. Tenemos que ir a un ordenador. Mandarle las fotos. Y ahí podremos descubrir algo. Ellos podrán descubrir algo. Podemos esperar o... Nosotros... Nosotros... Ir a la zona industrial. Y a ver si hay alguna fábrica abandonada. O simplemente con... Con estos tipos. Dos cosas. Una. Yo ya hablé con Zarya de poder matar a esta persona. Así que... No sé... De dónde viene tanto alboroto. De la investigación que se va a montar luego. Y dos. Ya que estamos aquí. ¿Por qué no lo hacemos desde el ordenador de... Herschel Heller? Y dejarlo más pistos de que hemos estado allí. Sería estúpido. No tenemos nada. Ni siquiera un portátil. Vamos a un territorio. Además... Este... David. ¿Te acuerdas de que la cosa era que el ordenador de... De Herschel funcionaba muy mal? No, pero eso me inventé yo un poco, ¿no? ¿Eh? Bueno... ¿Súble inventé yo? No, pero acertaste. ¡Ja, ja! Viejo estúpido. Sabía que iba mal. El caso. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Aquí todavía hay cibercafés. De esta época. Sí, nada. Sí, he dicho un locutorio. O sea, es un... Podéis... Podéis buscar. Sería lo suyo, vaya. Ahí tenéis móviles, tenéis Google Maps, tenéis todo. Va, va. Busco en Google Maps, sí. Vale. Si buscas... Cartonville Cyber Café... O... O Cartonville... Sí, locutorio, lo que sea. Así que aparece... Pues hay una biblioteca... Hay... Hay una especie de... Hay un Oh My Game. Allí abierto. Y... Y un Starbucks donde hay conexión a internet gratuita y... Y poco más. Tendría que ser la biblioteca. Hay ordenadores, hay portátiles para... Para alquilar. Es tarde. Eh... 7 y 20 está abierta todavía, pero por poco tiempo. Vale, pues vámoslo más rápido. Velo más rápido que puedas. Las bibliotecas... Eh... A ver... Sí, o sea, siendo así, a lo mejor cerrará a las 8, 8 y media. Pisa el acelerador. Muy bien, pues... Sí. Estamos seguros de que... La biblioteca no... No codificará nuestro lugar seguro, ¿verdad? O algo parecido. Es decir, es una red pública después de todo. A ver... Las redes públicas son las menos que las miran. Entonces... Me llamo hacia allá. Vale, un momento. Voy a... Vale. Esta es la biblioteca. Quizá os suene. Poco. Oh, Dios mío. Es la misma. Es que no tengo más bibliotecas. No, no pasa nada. Lo de Asterix. Vale. Pues... Eh... Llegáis a la biblioteca. Y entráis. Y... Esta no es tan grande. Esta simplemente es una biblioteca así... De un piso. Una planta baja. Con estanterías llenas de libros y tal. Y... Sin necesidad de meternos mucho. Sí, la recepcionista os... Os puede prestar un ordenador. Pero tenéis que dar un... Un carnet de biblioteca que vale en... Un carnet de biblioteca cualquiera. Porque la red de bibliotecas está... Está conectada y tal. Y con un carnet de biblioteca podéis sacar... Podéis alquilar. No tenemos... No, le digo... Eh... A ver... Si no, podéis haceros uno en el momento. Si no tenéis. No, yo entiendo que tendría... Tendría de... De la otra ciudad. Porque iba ante bastante la biblioteca. Ese te valdría. Ese te valdría. Si está registrado y tal. Te valdría. Vale, pues doy el mío. Lo coge... David Gutiérrez... Lo registra... ¡Pip! Y te deja un ordenador portátil... Eh... Grandote... Con... Windows 7. Ay, Dios santo. Windows 7 en este año. Me va a dar algo. No soy el más inteligente de todos. Pero seguro que has hecho bien en dar tu nombre... Tu carnet con tu nombre. Tu tal y... Yo estaba pensando en eso. La verdad. No os preocupéis. ¿Era falso o qué? Voy a... Voy a... No, la verdad es que no. Vale. Pero voy a... Voy allí. Y... No hay ninguna cabina ni zona donde estéis completamente escondidos. Voy a... De entre mi... De mi jueguecito de informático. Saco un pen. Que tiene un programa. Que... Es como que... Tapa la red. La que estoy conectado. Ajá. Si hace falta gasto punto de drama o algo de eso. No. No hace falta que... O sea, ya al fin y al cabo ya te ha dicho... Te ha dicho Robert que la red donde vais a enviarlo es segura. Así que se entiende por las palabras mías que puedes... Que eso ya lo podrías tener. Tienes una manera de acceso a ocultar la red. Para enviarlo. Así que puedes hacerlo. Lo hago. Lo enchufo. Abro el programa. Y una vez eso. Mándose correo. Con los datos. Con las fotos y tal. Por la red seguro. Que tenemos. Muy bien. Cuando la pantalla está cargando. Cuando está todavía encendiéndose y... Cuando ya lo has conectado del pendrive. Y ya lo has enviado. Alguien entra en la biblioteca. Es un... No, le veis. Le veis claramente. Ah, vale. Es... Es un hombre mayor. Con una gabardina negra. Que va encapuchado. Y se acerca directamente a vosotros. Como si supiera desde mucho antes. Donde estabais. Como si os hubiese visto entrar. Y os hubiese visto sentaros. Se acerca a vosotros. Y se pone... Y hace a demanda de sentarse. Yo le digo a David y está al oído. Tú sigue con lo tuyo del ordenador. Si quizás nosotros lo entretenemos. Yo sigo mirando. Pero lo miro al reloj. Aparta una silla. Y se sienta. Os mira. Me quiero acercar a él. O sea, os mira. Si la mesa es una mesa así redonda. Si estabais los cuatro... Pues en un lado. Para... Para mirar el ordenador. Él se ha sentado como al lado del que estuviese en la esquina. Vale. Decid... Mi nombre. Y si os queda... Está bien. Venid conmigo. Se levanta. Y se va a la puerta. ¿Ha terminado de enviarse? Todavía no. Queda a lo mejor un minuto. Que alguien vigile el ordenador. Y me levanto. ¿Pero quién coño es ese viejo? Yo no digo nada. El hombre sale a la biblioteca. Y... Lo que digáis. Yo me quedo al lado del ordenador. Pero no lo conozco a él. Yo voy con ella. Yo me quedo. No entiendo muy bien lo que acaba de pasar. No tengo motivo para acompañarme. Sí. O sea... Mientras termina de enviarse. Y... Robert... Hace... O sea... Afirma que lo habéis tenido. El hombre llega a una furgoneta blanca. Que hay aparcado al otro lado de la calle. De donde estaba la biblioteca. La biblioteca se encuentra como cerca de un parque. ¿Vale? Una zona así un poco amplia. Al otro lado de ese parque hay una furgoneta. Desde la furgoneta no se ve... O sea... Desde donde estáis de la furgoneta no se ve bien la puerta de la biblioteca. Sin necesidad de tirar de percepción. Quien haya salido puede observar que desde ahí no ha podido veros entrar. Abre la parte trasera de la furgoneta. Y os señala para que entréis. A los que le hayáis seguido. Yo entro. Yo con una pistola... Aún así con la pistola en el bolsillo. En plan... En cualquier momento. Eh... Yo es que... No la voy a dejar vendido. Así que... Voy... Voy también a... Vale. De hecho tengo la pistola... La pistola... Tengo el bolsillo en la... En la... En la mano en la pistola. En la mano en el bolsillo. En la... En el bolsillo está la pistola. Muy bien. Eh... Se termina de enviar el... Se termina de enviar el documento. Y ya podéis... Dejar el ordenador y... Y salir de ahí. ¿Qué hacemos, Carre? ¿Vamos a la furgoneta? O... Seguimos... Vosotros no habéis visto la furgoneta. Habéis visto como ellos salían. Como Sara y David se iban. Siguiendo a este hombre. Seguimos a los otros. O nos quedamos aquí. O qué hacemos. Ha terminado ya el... Sí, sí. Se ha enviado. Se ha enviado. De hecho hay una confirmación... Eh... Visual. O sea, la página de pronto... Parpadea en blanco. Que es una señal de... Que conocéis de Robert. Que significa... Lo hemos recibido. La pantalla parpadea un momento y ya está. La pantalla ha parpadeado. No te preocupes. Pues... Imagino que apagamos el ordenador tan tranquilos y... Yo le voy a decir... Les... Pero ¿por qué coño vamos a seguir a un viejo que no conocemos de nada? Lo único que ha hecho ha sido entrar... Ponerse al lado nuestra y decir... ¿Cuál es mi nombre? ¿Eis? ¿Qué motivo tenemos para acompañarnos? No sé si se puede saber. Es una misión. Yo creo que es mucho más importante. Pero imagínate que se va a un callejón... Donde no hay nadie mirando... Y yo puedo... Y yo puedo... Coger mi navaja... Y... No lo sé. ¿Y para qué querríamos muertos? Ya tenemos uno. Y no es buena idea que casualmente cuando cuatro extranjeros vienen a este pueblo... Empieza a haber una racha de asesinato. ¿No te parece? Pero... Yo quiero matarle. Dime igual lo que tú quieras, querido. Ya tendrás tiempo de matar a mucha gente cuando seas mayor. No es buena idea eso que me estás contando. No quiero dejar más puertos. No quiero dejar más pistas de que no soy tan muy implicado en este caso. Ya nos dejaron las órdenes muy claras. Y si quiero un viejo que no tiene nada que ver con nuestra misión... Sin tener ninguna prueba... O algo que nos relacione con su identidad... No creo que sea la mejor de las ideas, sinceramente. Ni siquiera sé por qué David ha salido sin decir más nada. El único que parecía que sabía algo, pero ni siquiera lo sé con seguridad. Así que te pregunto. ¿Quieres que lo acompañemos y meternos en una trompa? O mejor continuamos con la investigación. Yo ya te he dicho lo que quiero. Espera un momento. Le diré a Robert al menos lo que está pasando. Y si no ocurre algo que envíe a otro escuadrón. Pues no sé. Supongo que puedo contactar con Robert desde la línea privada. Sí, claro. Desde donde os ha llamado él, puedes llamarle. Pues muy bien. Me voy a los baños y a la biblioteca. Para que no se vea que tengo el teléfono ahí. Y desde allí lo llamo desde el privado. ¿Fredic? ¿Qué ocurre? Hola, Robert. Disculpa por me ha distrado otra vez. Te explico. Estamos en la biblioteca pública para enviarte eso que te hicimos. Sí, ya he recibido los documentos. ¿Qué pasa? También. Básicamente ha entrado un viejo. Se ha sentado al lado nuestra y nos ha dicho cuál es mi nombre. David ha contestado un nombre al azar, creo. No sé si se lo conocía de verdad. Y le ha dicho, acompañadme. Y se han ido todos David y Sara de la biblioteca siguiendo al viejo. ¿Cómo? ¿Cuáles son las órdenes? ¿Cómo? Lo seguimos. Pero... Lo que está escuchando, Robert. Lo que está escuchando. Estoy igual que tú. No entiendo qué coño está pasando. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Pero qué es lo que estáis haciendo? Pregúntale a David. Es el primero que lo ha seguido. Vale. ¿Qué hago? Necesito órdenes. ¿Lo seguimos también o nos dividimos? ¿Cuál era ese nombre? ¿Qué nombre ha dicho el viejo? Off-topic. ¿Cuál nombre dijo David? Que no lo escuché. Como no lo ha sabido, tira intelecto más percepción. A ver si te acuerdas. Ha sido hace un momento. Ah, no lo has escuchado. No, no lo escuché. Lo escuché un poquillo petardeado y no escuché el nombre. Ah, bueno. Era Rama. Rama dijo. Rama. R-A-M-A. Vale. Pues eso digo. David dijo Rama. Pero ni siquiera sé si ese es un hombre verdadero. Simplemente lo dijo hasta. No nos suena de nada. Pero podemos investigarle también. Pero es muy imprudente perseguir a alguien. Interrogarles. Lo sé. Y más cuando quizá os haya detectado. Interrogarle. Veis que... He hecho muy probable. Interrogarle, veis que podéis saber de él y largaos cuanto antes. Quizá sepa algo sobre la fábrica. Pero no os fíéis de alguien que simplemente entra en un sitio y os... Y os... Evidentemente. Evidentemente. Yo no soy un cordero que siga sumando. Vale. Pero tranquilo. Y daos prisa porque... Mañana seguramente vayan a... A ver qué pasa con el profesor. Hemos mirado y parece ser que mañana por la mañana tenía un simposio. Si no aparece, irán a buscarle. Esta noche tiene que estar todo terminado. Lo intentaremos. Juego. La profeta confía mucho en vosotros. Lo sé. No se preocupen. No la decepcionaremos. Si os... Alabado sea la voz. Si averiguo algo... Alabada. Alabada sea. Si averiguo algo sobre... Sobre estas imágenes y sobre este hombre... Os avisaré. Corto. Adiós. Y ya cuelgo yo también. Y vuelvo a donde estaba Garvey. Bien. Mientras tanto. Mientras todo esto. Sara y David. Sara está en el... Antes de entrar. Hmm. Antes de entrar. O sea. El hombre os ha abierto la puerta trasera. Y se ha sentado en el asiento del conductor. Y se ha quedado sentado inmóvil. Vale. Yo cuando he abierto el asiento trasero. He entrado muy naturalmente. Sin ningún tipo de preocupación. Antes le paro. Antes. Le paro a él. Antes. O sea. Paras a David, ¿no? Vale. Sí, sí. Paro a David. ¿Qué coño estás haciendo? Cállate. Y no hagas preguntas. Hay cosas que ni siquiera. Los que están arriba de la organización. Conocen. Si no quieres morir. Calla y obedece. Joder. Estoy con la mano. Con la pistola en el bolsillo. Y me meto para adentro. Un poco. Un poco. Intranquila. Por lo que ha dicho. Por lo que ha dicho. Además me ha visto una cara. Como muy. Seria. Puedo tirar a ver si estaba diciendo la verdad. Puedes. Es una enfrentada. Estirada enfrentada. Subterfugio de David. Más percepción tuya. ¿Qué dices? Yo no tengo subterfugio. Con intelecto las dos. Confío mucho en David. Bueno. En realidad. Bueno. No. En realidad. Simplemente tira tú, Sara. La dificultad sería. Diez más el nivel de subterfugio de David. ¿Cuál es tu subterfugio, David? Si tengo uno. Pues. La superas. Sara. Ves que en sus facciones. En su cara. Ves que. Lo que está diciendo. Lo dice con convicción. O sea. Que es sincero. David. Lo que está diciendo. Lo está diciendo seguro de sí mismo. Lo está diciendo con convicción. Estoy bastante seguro. La verdad. No te he mentido. Te he mentido. No, no, no. Por eso no tenía sentido una tira de subterfugio. Porque no te está mintiendo. Vale. Pues. Me meto. La furgoneta es. No es muy espaciosa. Es bastante. O sea. No es muy grande. Tiene. Tiene. Como dos bancadas. Como si fuesen para sentarse. Y en el interior. Hay. Por el suelo. Muchos papeles. Que. Que podéis identificar. Como. Pues. Como documentos. Como. Pues. Como que si. Como si este hombre. Viviese aquí. Como si este. Hombre viviese. Entonces. Un momento. Voy a poner una foto del hombre. Un momento. Decir que Garrett sigue en la biblioteca. Esperando. No ha salido en ningún momento. Ahí está. Si. Si. Garrett sigue en la biblioteca. Ahora Frederick irá con él. O sea. Esto era mientras Frederick hablaba. Y tu terminabas de. De enviar eso. Nada. Simplemente. En el suelo. Hay como muchos papeles. Y en las paredes de la furgoneta. Hay. Una especie de croquis. Con fotografías. Lo típico. Que se ponen fotografías. Unidas con hilos. Vale. ¿Qué son esas fotografías? Está bastante oscuro. Te tendrías que acercar muchísimo. Cuando te acercas a las fotografías. El hombre. Que te está viendo por el retrovisor. Dice. No hace falta. Que mires nada. Cuando vengan tus compañeros. Te lo contaré todo. Asiento y me siento. Puedes intentar tirar. Tira percepción. Más. Más reflejos esta vez. Para ver si consigues desde tu asiento. Vislumbrar. Lo que hay en las. En las fotos. Alguna idea. Hay también palabras. Hay páginas. Hay mucho texto. Nada. Está demasiado oscuro. La furgoneta es. No tiene ninguna iluminación. Salvo. Salvo la de fuera. Y fuera las farolas. No iluminan esa parte. Vale. Estáis. Casi completamente oscuras. Solo puedes ver. La silueta de este hombre. Sentado en el conductor. Con las manos al volante. Inmóvil. Esperando. Imagino que hay lugares para sentarse ahí. Sí. Hay dos bancadas. En la parte trasera hay dos bancadas. La idea es que os habéis sentado. Sí. Sí. Yo me quedo sentado y me quedo nada. Mirando a la nada. Muy silencioso. Frederick. Sales del baño. ¿Qué haces? Voy a ir donde se dirige Garret. Garret. ¿Qué has estado haciendo, Garret? Esperando en la puerta. Mirando el resto de gente. ¿El ordenador? O sea, ¿el ordenador sigue en la mesa? No, no. Lo he apagado y tal. Vale, vale. Lo habéis devuelto, ¿no? Vale. Desde la entrada has podido ver dónde se dirigían. Al otro lado del parque. Detrás de unos árboles. Cómo se han metido en una furgoneta. Con la puerta. Que se ha quedado la puerta abierta. ¿He visto el color de la furgoneta y tal? Sí, blanco. Blanco así, sucia. Es una furgoneta ahí un poco tirada. Un poco destruida. Vale. Voy a comer a tu apoyo de frente, le digo. Señor Dawson. Tenemos nuevas órdenes. Y yo no hay información. Básicamente nos han pedido que interrogamos a ese tipo. Así que vayamos hacia dónde se dirigían. ¿Lo han visto? Efectivamente. Se han metido los dos en esa furgoneta de allí. Blanco. De acuerdo. Pues vayamos hacia allá. No podemos perder mucho tiempo. Mañar seguramente empiece la investigación acerca de vuestros espinatos. Así que mejor que nos vayamos atrás. ¿Está bien? Bueno, te elegimos hacia allá. Muy bien. Se os voy a acercar. Y cuando estáis cerca. Y este hombre os ha visto por la ventana. Acciona la llave. Y la furgoneta se enciende. Sigue la puerta abierta y podéis entrar. La furgoneta está arrancada. Está quieta. Está aparcada. Pero la ha arrancado. No montamos. Dentro están sentados en una bancada. Tanto David como Sara. Los cristales. No, o sea. Solo hay cristales en la parte del conductor y el copiloto. Detrás es una puerta. Hay cristales traseros. Pero están verjados. No se ve nada. O sea, tiene verjas y están oscuros. No hay nada. Pues miro por la parte. O sea, una vez cerréis la puerta no habrá ninguna iluminación salvo la que entre desde la parte del piloto. Son aproximadamente las ocho menos diez. Miro el cristal del conductor y al ver que está ahí el mismo chico, pues detrás. Cuando os metéis todos en la parte trasera, cerrad la puerta, por favor. Vale. A cierro. Muy lentamente. En plan, ¿qué está pasando? Yo pregunto a David, ¿qué hacemos aquí? Nada de preguntas. El hombre pisa el acelerador y comienza a conducir. Desde donde estáis solo podéis ver la parte de delante. La parte de atrás sigue completamente oscuras. Y no veis mucho más. Simplemente el hombre conduce. Yo me salgo el móvil para tener algo de iluminación por aquí detrás, si no lo he dicho nada. Puedes. Puedes encender el móvil. Le pongo la linterna para poder ver algo. Vale. Se ilumina y ves lo que te había contado antes. Hay un montón de papeles en el suelo. Puedo tirar perfección. Ahora, ya he iluminado. Depende. Vale, vamos a... Voy a dibujar así un poco a lo loco. Vale. Si esta es la furgoneta... ¿Vale? Si esta es la furgoneta... Aquí está el piloto. Aquí se encuentra el hombre. Esta era la puerta. Aquí una de las bancadas. Aquí la otra. Ahora. Entonces, situad cada uno... O sea, en cada una de las bancadas... Los cuatro cabríais en una, pero estaríais muy pegados. Contadme dónde os habéis sentado. Yo me siento... Aquí. Eh, yo soy más rápido. Qué cerdo. Pues yo en el otro lado. Vale. Frederic y Garrett. ¿Dónde os habéis sentado? Yo imagino que estéis cerca de... De David, ya que le he preguntado. Yo al lado de David. Sí, que cada uno coja un color y lo ponga y tal. Para más simplificación. Ahí vamos. ¿Quién se ha salido? Un segundo. Un segundo. Vale. El muro donde están las... Donde todavía has visto. Era este. Vale. Más o menos era este. Aparte los papeles están por el suelo. Pero ese es el muro donde estaba tal. Estando Frederic... Ahí sí, si ilumina. Puede iluminar hacia el muro. Así que puedes tirar para ver. Ah, no. Calla. Si tú estás sentada lejos. Ah, no. Pues tendrías que acercarte más. ¿Yo? Sí, Sara. Tendrías que acercarte. Tal donde estás ahora no puedes. Ah, pues no lo hago. ¿El verde quién es? Me he puesto en el medio porque estoy mirando las fotos. Ah, vale. Tú sí que miras las fotos. Vale. Sí. Pues sí. Lo dicho. No se ve muy bien. Pero con la luz de Frederic si apunta hacia ti. Si se lo pides. Ciedric. Y le señalo abajo. Y le señalo con el móvil. Con la luz. Esta vez el hombre no dice nada. Así que... Bueno, no hace falta que hagas la tirada porque con el móvil de Freddy se ve bastante bien. Son... Todas las fotos muestran... Hay un montón. Muestran personas. Muestran hombres. Algunas muestran una especie de gente saliendo de sitios. De salones y tal. Algunos muestran hombres trajeados. Hay una... Eso es la parte izquierda. La parte derecha muestra algunas excavaciones arqueológicas. ¿Vale? Todas son imágenes de... Pues viejas... Pues a lo mejor de una de Egipto. Otra de Mesopotamia. Son imágenes de... Pues como sería... De ruinas, templos. Hay mucha variedad. Y en el medio... Los ambos lados están unidos por telas al medio. Y las conexiones relatan pues... Hay una foto que se ve este hombre. Junto a Herzl Heller. Los dos cogiéndose la mano. Hay algunas... En el medio están algunas de las personas. Saliendo de edificios. Ves una foto... Del... Del monje budista. El monje budista que ya... El mismo. Que ya habéis visto. Que ya conocéis. O al menos... O al menos Frederick. Así que lo puedes ver. Y entre los papeles que con texto pone... Fruto de los tiempos... Duda... También... Hay una... Haz una tirada de percepción. ¿Y yo? Sí, Garrett. Tú que estás más cerca. Frederick. Eso no podría llegar a leerlo. Eso es lo que más te llama la atención. Hay un montón de papeles. Un montón de... De documentos. O sea... Documentos me refiero a un montón de fotos y tal. Algunos textos. Pero los textos te... Lees alguno y la mayoría de los que lees no te da ninguna información. Sí que lees por ahí escrito a mano. Hijos de Adán. Sí que hay un par de direcciones. Sí que hay... Una nota de prensa de... Del... El famoso arqueólogo Herzl Heller. Descubre el fruto... El fruto de los tiempos. No sé qué. No sé cuánto. Etcétera. Eh... Pues le acerco el papel a... A Frederick. Le digo... Mira. En cuanto tocas el papel... León me dice... ¿Quieres estarte quieto? Le he dicho a tu compañero... Que si espera... Os lo contaré todo. Me levanto. Cojo a Garrett... Y lo siento de golpe... Y me vuelvo a sentar. Siempre igual. Conduce... Y... Es un trayecto... Muy tenso... Y en silencio. ¿Veis cómo... Está... Saliendo de la ciudad? Si ninguno quiere decir nada... Si ninguno quiere hacer nada... Yo me mantengo en silencio. Todo lo que dure el viaje. Si no pasa nada, claro. Yo imagino que también. Porque no me dejan hacer nada. Intenta tocar algo... Y hago... Toma, tonto. Siéntate. Pues... Me pongo a jugar con la navaja y ya está. Supongo que... Os miráis entre vosotros... Con miradas de... Lo que digáis. Yo no miro a nadie. Yo estoy mirando como... O al frente de la nada o al suelo. Yo estoy mirando a él. En plan... No estoy muy seguro de nada de esto. Cuando... Ya está un poco fuera... De pronto el coche... En la furgoneta se detiene. Cuando ya se encuentra a la salida. En un lado de... En una pequeña salida. En un... En un... En un callejón sin salida. En la propia autopista. En una zona de estas de... De apearse. Se detiene. Pulsa un botón. Y la luz trasera. Una luz muy tenue. Una luz muy... Pequeña. Ilumina. Y así os... Ilumina la parte trasera. El hombre... Sale... Atrás. Va a donde estáis vosotros. Y se queda... De cuclillas... En el centro de... En el centro. Aquí. Me llamo... John Wright. Un momento. Mete la mano en su bolsillo. Y saca un papel. Una especie de folio muy doblado. Lo abre. Y empieza a leer. Me llamo John Wright. Hace muchos años... Yo era... Compañero de la universidad del profesor Herschel Heller. Deja de mirar el papel. ¿Cómo está Heller? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Dónde está Heller? ¿Cómo está? Por cierto. ¿Veis que ahora titubea un poco? No es tan seguro. Pero está como... Leyendo. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Todo lo bien que puede estar. Ya siento. Sin más. Yo en un momento pienso... Joder. Menuda Heller puede decir. Vale. Pues eso. Hace años... Fui compañero de universidad del profesor Heller. Nos graduamos los dos en arqueología en el año 71. Y hasta aquí hemos estado... Hemos estado investigando durante muchos años y fuimos camaradas. Hace... Hace... Dame un segundito. Vale. Hace muchos años... Fuimos a excavaciones en Egipto pero nunca encontramos nada. De jóvenes universitarios hemos pensado en ser Indiana Jones. En ser... En ser los arqueólogos que encontraban todos los tesoros pero nunca conseguimos nada. Cuando ya éramos ancianos ya estábamos cansados y dejamos el trabajo de campo. Sin embargo, en una semana de mucho aburrimiento le convencí para que fuésemos a un grupo. Un grupo de gente que nos... Que daba una especie de charla sobre arqueología pero en una charla privada. Allí John vio aquello muy extraño. Pero yo quise unirme. Aquel fue mi horror. Era en una sociedad un grupo de gente inteligente que tenía unas ideas muy extremas. Pero no hacía falta ser completamente partícipe pues también eran interesantes. Ideas sobre evolucionismo, sobre antiguas sociedades y sobre cosas muy extravagantes pero a su vez embaucadoras. Los dos fuimos parte pero nunca nos entrometimos mucho. Esa sociedad creía que el ser humano había quedado obsoleto. Que la evolución se había estancado por culpa de cosas como el amor o la empatía. Y que trataban de obtener una especie de estado superior. Reiniciando la existencia o cosas así. Hercel nunca les hizo mucho caso pero... Pero yo sí. Sin embargo perdimos el contacto. Él se enfadó conmigo. Y... Dejamos de... Dejamos de hablar. Él siguió asistiendo a algunas reuniones. Pero yo descubrí algunas verdades. Sus ideas eran demasiado extremistas. Había visto cosas que no... Que no me habían convencido. Hace tres años intenté avisarle. Fui a... Fui a casa de Heller y le dije que se alejara completamente de esa sociedad. Había hecho unas investigaciones y había encontrado... Algunos casos... Bastante... Horribles. Sobre cosas que habían hecho. Sobre... Experimentos humanos. Pero no me creyó. Dejamos de hablar. Nunca me perdonaré no haber insistido más. Porque... Entonces... Heller encontró el fruto. Creo que... Utilizaron a Heller para encontrarlo. De alguna manera sabían dónde estaba. Y... Y de alguna manera... Utilizaron su prestigio de arqueólogo para recuperarlo. Pero algo les salió mal. Y es que Heller lo entregó al museo. Llevo mucho... 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 Mucho tiempo... Intentando... Encontraros y... Que me ayudéis. Así pues... Así pues... Os diré dónde se encuentra la fábrica. Y juntos recuperaremos el fruto. Dobla la... No me importa quién... No me importa quién sois. No me importa a lo que servís. Pero hay que recuperarlo... A toda costa. Vale. ¿Cómo sabía que estábamos ahí? Dobla el papel... Lo tira... Al suelo... Eh... ¿Le has preguntado eso? Sí. ¿Cómo sabíamos que estábamos aquí? Suspira y no responde. Saca una... Un mapa de un polígono industrial. Señala... Uno de los... Uno de los... No... Sí. En el polígono uno de los cubiles más apartados. Eh... En él pone... Eh... Paradiso Consumables. INC. Aquí es donde lo esconden. Esta es su fábrica. Tenemos que ir... Y recuperarlo. ¿Ha quedado claro? Lo siento. Supongo. Bien. Pues vamos allá. Se levanta. Se sienta en el... Vuelve a la parte del conductor. Os deja el mapa. Y comienza a conducir. Bien. ¿Y el mapa qué vemos? El mapa es el que... O sea... El que os he dicho. Es el polígono industrial. Y os señala el sitio. Nada más. Pone Paradiso Consumables. INC. De acuerdo. Desde... O sea... En el plano solo se ve un... Un recuadro que es la zona. No es una fábrica grande. Es una fábrica muy pequeña. En plan... La comparación. La comparativa. Si el resto de fábricas son... Pues fábricas de estas de... Grandes fábricas industriales. Ahí es una pequeña... Cámara. A lo mejor 200 metros cuadrados. O así. Quizá un poco más. El hombre está conduciendo. Mirada al frente. Sin mediar palabra. Ahora sí. Garrett. ¿Recuerdas que en algún momento... Mientras mirabas el este... Sí que habías visto Paradiso Consumables. Pero no te llamó la atención. Mientras miraba... En la biblioteca de... No. La biblioteca. La biblioteca no. La... La... La pared. La pared con... Composites y fotos y todo esto. Ah, vale. Había un pequeño este... Paradiso Consumable. De hecho si lo vuelves a mirar puedes verlo. Hay una noticia entera. Pues lo vuelvo a mirar. La noticia simplemente dice que... Ha abierto la nueva... La nueva sede de tal... De una empresa. Es de... De productos veganos. Es una empresa de fabricación alimenticia... De productos veganos. Paradiso Consumables. Pues como estoy sentado... Al lado de Sara... Por cierto... Este hombre ha vuelto aquí. Le digo... Mira esto. Lo miro. Lo les. Y... Digo... Bueno... Puede ser... Podría ser. Y pienso... La comida vegana está rica. Pero tiene... Por eso es un... No. Guárdalo. Me lo guardo. Y... No lo he entendido mucho. ¿Qué has dicho Sara? Es que se ha todavía muy bajito. No, no. Entenderlo le he entendido. O sea... Ah, yo no. Dicho que le gustaba... Vale, vale, vale. Vale, vale. Pero no sé que venía eso. Puedes... No, no. Era un pensamiento mío. Pues eso. Nada, puedes quitarla y ya está. No parece que a... Que a John le moleste. Que lo quites ahora de la pared. Lo quito y me lo guardo. Muy bien. Si nadie quiere hacer nada más... No sé qué hay que hacer. Llegáis a... Al polígono industrial. Y allí John... Sigue conduciendo. Y de pronto... Se detiene. Un momento. Que cambie esto. Vale. Ahí. En cuanto os bajáis... Veis que estáis donde... Efectivamente... En una... En un polígono industrial... Muy... Hay algunas... A ver... Este... Aquí tengo un polígono. Estáis... Como a... Dos o tres... Manzanas de... Del lugar. John se detiene el coche. Se gira. Se sienta entre vosotros. Os echa una mirada y hace... Bien. Como lo hacemos. A ver... Deberíamos intentar buscar una entrada secundaria. La principal no es buena idea. Concuerdo contigo. Es un peligro... Entrar de frente a la boca del lobo. Miro camiones que estén pasando por ahí. Camiones que estén pasando. Sí, sí. Hay camiones. La verdad es que el polígono está un poco lejos. Ahora serán las nueve y pico. Quizá... Ahora... O menos. No, sabemos que son las ocho y media o así. Sí. Ahora mismo no hay ningún camión. No por esa zona. A lo mejor a lo lejos ves alguno. Pero por esa zona no. Pero digo que estén entrando en la... En la fábrica no ninguno. De acuerdo. O sea, en la fábrica que... Estáis a uno a dos manzanas. A lo mejor... Si estáis donde en la foto... A lo mejor la que haya más al fondo... La que haya aquí... Es la... La buena. Y a lo mejor hay un camión que cruza... Pero viene de aquí a aquí... Y no... No... Ni se acerca. Aún no habéis visto la fábrica como tal. Vale. A ver... Podemos... Podemos entrar en sigilo, pero... En sigilo con este hombre de aquí. Señalando a Dave. No. El sigilo no es una opción. A ver. Es una opción. Es una opción. Pero la puerta principal... Está fuera de discusiones. Y si intento entrar yo... Por algún lado... Y os abro la puerta... Insistimos que la puerta principal... Seguramente tenga la cámara de seguridad. Estamos locos. Es un pedido. Es un recinto de la fábrica. ¿Coachos? Si incendiemos partes de la fábrica. Incendiarla. Sí. Así tendrá algo... Algo en que ocuparse. Buena idea lo que era la infracción. Pero quemarla sería demasiado precipitado. Es muy sospechoso. Quizá otra cosa. Veis que la mirada de John es... Es completamente aburrida. Como si... Como si lo que estuvieses contando fuese algo muy aburrido. Simplemente escucha y hará lo que le digáis. Os mira a todos mientras habláis. A ver... A ver... John, podrías aportar tú también a... No. No puedo. Me gustaría. Se ríe. Pero no puedo. No entiendo a este hombre. No entiendo a nadie. Estoy muy cómodo. Pero bueno. Bueno. La idea de la distracción me ha gustado. Pero un incendio... Como digo. Muy sospechoso. Quizá una pelea callejera. Para que los guardias tengan que salir a... Eso... Eso no... Seguro que dispara por la mínima. ¿Y si encontrará la sala de las cámaras? Eso es cierto. Podemos infiltrarnos nosotros dos y... Pero para encontrar la sala de las cámaras hay que entrar. Sí, por eso. Podemos entrar. Creo que... Pero ¿por dónde entramos? Miro el mapa de la fábrica. No tenemos... Eso te va a decir. Tenemos un mapa de la fábrica. El mapa de la fábrica... O sea. El único mapa que tenéis ahora mismo es un mapa del polígono entero. Lo mío Google Maps. Vale. En Google Maps no hace falta que sea. Pero si... Si... Si haces una tirada de... Bueno. El único informático es David. Así que sería... Intelecto más... Trabajo si es lógico. Para encontrar... Estamos hablándolo. Ah, vale. Pues sería esa tirada. Habría que buscarla. En Google Maps se ve una fábrica desde arriba. Vale. En Google Maps lo que podéis ver es... Que tiene... La fábrica está... Voy a eliminar el coche. En Google Maps podéis ver... Que desde arriba... Lo que se ve más o menos es esto. Más o menos, eh. Si esta es la... Si esta es la fábrica... Aquí hay una puerta. Que se ve claramente. Y aquí hay una verja. Una... Una valla. Vale. Y por aquí hay algunos árboles y... Y tal. Hay algunos árboles. Aquí hay unas tinas de... De vertidos y tal. Tiene una chimenea por aquí. Está... Lo estoy haciendo muy por encima. Más o menos. Eso es lo que veis desde arriba. Yono sigue mirando impasible. Parece un pollo. Es verdad. ¿Qué? 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 No, parece un... ¿Cómo se llama? ¿Una gallina? Sí, es una gallina. No, lo otro, lo otro. ¡Uy, coño! Un gallo. Es una gallina de Minecraft. Jolín. Es un gallo porque tiene el pellín. Es verdad, es verdad. Soy un artista sin saberlo. Exacto. Qué maestro, por favor. Cuántísima maestría. El, 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 el sobratón. Para, para aclararnos, ¿cuál sería la entrada principal? Esta. Aquí, claro, la verja, o sea, se me olvidó de hacerlo. La verja también, la verja tiene aquí también una entrada, pero es también una verja que se mueve. Tenemos, tenemos herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramientas tenemos? Tenéis herramientas. El 19S ha sido para buscar... Como un plano de la fábrica. Vale. Sí que lo has encontrado. Encuentras un, un, un plano mejor que el mío. Desde luego. Pero aquí tiene forma de gallina. Ay, Dios mío. No tiene forma de... Ahora, mirad el mapa y de verdad tiene forma de gallina. Ojalá. No, no, no. No tiene forma de gallina. Le encanta esta gallina. Ojalá, pero no. Ahí tenéis el, el plano. Es un plano de un, del, es, es el TFG, el trabajo fin de grado de un arquitecto que, perdón, de un ingeniero que estuvo trabajando como, como, como parte de la construcción de esto. Estuvo de prácticas en la empresa y dejó en su TFG esta imagen. Entiendo que... Voy a borrar la gallina. Entiendo que lo que hay arriba... No. O sea, ahí está la entrada. La entrada sería... No puedo marcarlo, ¿no? No puedo marcarlo. Es la área principal de la planta. A ver. Sí, lo que pasa como es. Donde pone área principal de la planta, ahí arriba, ahí está. La parte de arriba es la entrada. Puedes arrastrar la imagen a eso y marcarlo. Vale. ¿Cierto? Sí, no, sí, 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 si queréis la, sí queréis la lastro aquí. Lo veo. Veo el mapa. Lo que pasa es que esta creo que tengo que subirla, pero esta no ha subido. Digo, ahí, hay una entrada. ¿Trasera? En la zona de la generación de vapor. Yo estaba pensando lo mismo. Ah, sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Vale. Vale, eh, ¿has visto si hay cámaras o...? Bueno, bueno, lo veremos. O sea, la principal es esta, de aquí. Sí. Está aquí y podemos entrar por aquí. Vale, pues viendo la zona del mapa, creo... Espérate. Creo que deberíamos estar... Dar la vuelta. Probablemente también haya guardias. A ver... Pero es mejor que ir por delante. Sí, pero... Y no sería mejor... No, vosotros... Nos... Que... Nos... Nos... Que... Debemos ir juntos. Si vamos por separado, moriremos. Puede ser que muera... Me acercó mucho a su cara, digo... Nada de separarse. Si vais a ligar, dejarlo para luego. Podemos al menos adelantarnos a vosotros. El caso. Vamos a ponernos en marcha. Tenemos un plan. Iremos por detrás. Y claro, aquí viene mi pregunta de antes. El rollo... Las herramientas que tenemos, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Tenéis... O sea... Herramientas... Tenéis el inhibidor, este. Sí. Si os acordáis. Sí, sí. Las pistolas. Y... Y un destornillador improvisado que me da. Si alguien me da un punto de drama... Hay herramientas que tenía John. En la propia caravana hay una bolsa con herramientas. Pero creo que en ningún momento ninguno de vosotros dijo... No, no. Herramientas en plan cizallas, destornilladoras... Sí, creo que nadie dijo. Doy yo mi punto de drama. Vale. Pues David, restate un punto de drama. John señala, sin decir palabra. De hecho, señala así como moviendo la mano. O sea... No me estáis viendo el gesto, pero así en plan... Sí, ahí. O sea, mueve la mano así como dejándola caer. Y señala... A una bolsa de herramientas. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho para pasar de cinco espectadores a cero? Es flipante. La calidad. Me da cuenta que había como cinco de repente. Es que te lo juro, ha sido así. Sí, señala ahí al fondo de la caravana. Y había al lado de donde las fotos y tal. Una bolsa. Una especie de bolsa de deporte. Como si fuese una bolsa de gimnasia. Y dentro hay unas cizallas, un destornillador, cinta americana... Es una cosa... Pesa un poco, ¿eh? Pesa un poco la bolsa. Tiene cosas. Vale, pues la cojo yo. Hay todo lo que me has dicho. Lo que he dicho y si necesitaras algo más, podría estar dentro. Puedes añadir... De hecho, podéis añadir a vuestro inventario el objeto bolsa de herramientas. Y gastando uno de drama podéis sacar algo de ahí. De momento hay lo que he dicho. Destornillador, cinta americana, cizallas y una llave inglesa. Y una cinta métrica, por ejemplo. ¿Hay alambre? Alambre, no. Alambre te puedo decir yo que no hay. Ni aunque gastar es el drama. Alambre no hay. Vale. Es que sería para un... Para hacer un puente. Digamos, un cablecito. Para hacer... Sobrecargarla... Para hacer un cortocircuito. ¿Cómo coño vas eso con alambre? Eso digo yo. Es que mis compañeros de clase lo hacían. ¿Pero con qué vas a hacer un cortocircuito? Con un alambre de hierro. Se une. Se pone un plástico en mitad para no electrocurtarte. Pero me refiero. ¿A qué le quieres hacer el eso? A la ciudad. A la propia familia. A la ciudad. ¿Cómo vas a hacer un cortocircuito de aquí? A la ciudad. A la ciudad. Me temo que no haya alambre. Vale. No hemos quedado sin mandublea. Sí. Serviría a lo mismo una de mis... ¿Cómo se llama? De mis... ¿Ganzúas? ¿De mis ganzúas? De mis ganzúas hacer eso. A ver. Yo es que... Como ingeniero mediocre que soy. Lo que dices. Yo no sé si puedo hacer. Pero sí. Si tú dices que es posible y tal. No sé. Si tu ganzúa es tal. ¿Puedes intentarlo? ¿Es de hierro lo único? Sí, sí. No, no. Puedes intentarlo. Puedes intentar hacer lo que has dicho. Vale. Pero tiene que ser en algo en específico. Claro. Sí, claro. Es que tiene que ser en un aparato eléctrico. Sí, además. Tiene que hacer... Se tiene que hacer en un enchufe. Sin más. ¿Cómo que en un enchufe nada más? Vas a hacer un cortocircuito con todas las fábricas. Lo hacían mis compañeros. Lo hacían en todo el colegio, ¿eh? Pero no me coño me ha encontrado un enchufe de no ser. Pero vamos a ver un momento, ¿eh? Cortocircuito alambre. No, algo de hierro. La electricidad. A ver, piensa esto. La electricidad pasa por el hambre. Sí, pero a mí lo que me tumba un poco es lo de tirar una fábrica entera. Pero bueno. No sé. En mi colegio lo hacían continuamente. Y se caía la energía del colegio. Pero el colegio no. Pero el colegio tenía una mierda de sistema. Está conectado a una red, ¿no? Se supone que eso es de suministro de energía externa. No puede cortarse ahí. Si no, el sistema entero iría a Caput. No, saltan los plomos. Y tienes que darle a esos plomos. Ah, que saltan los plomos. Ah, vale. Bueno, vale. Vale, hombre. Sí, una sobrecarga y saltan. Vale. Yo pensaba que en plan la electricidad... Adiós. Saltan los... Vale. Saltan los plomos. Saltan los plomos y luego... Pero, vale. El típico botón que subes al interruptor y ya está. Como cuando se te va la luz en casa por tener muchas cosas conectadas. Vale. ¿Linternas hay? No. Ningún momento ninguno me dijo nada de linternas. Pero tenemos los móviles. Tenemos linternas en el móvil. Tío, tenemos linternas en el móvil. Vivimos en el siglo XX. De hecho, por ir, Frederick va de traje. O sea... Vale, vale. Pero bueno... Voy en una misión, me pongo el traje. Exacto. Como si te parece... Jade Bond no iba en tantufla. Jade Bond no existe. Pero Jade Bond... Pero Jade... Claro, Jade Bond no existe y... No, 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 no. Bueno, el caso. Señores, nos estamos alejando del teto. Es hora de entrar. Yo hago con una de mis horquillas eso. Le pongo en plástico. En plástico. Y la doblo para que se meta. Y yo digo... Bueno, podemos... A ver... A ver, sería esto. Yo meto esto en uno de los enchufes. ¿La electricidad se va? Eh... Eh... Es que... A ver... Es que sería saltarnos. Pero la verja... La verja tenemos... La verja... La verja... Imaginad que la verja es el límite... O sea... La verja sería esto. El límite de la propia fábrica. Esto sería la verja, más o menos. El límite de la imagen. Muy bien. Ya después de hacer eso a mi amada horquilla. Eh... Pues... Les digo... La puerta estaría por aquí, más o menos. La puerta de la... Entonces iríamos por la... A ver, puedo hacer que saltar los plomos. Eso les haría un poco entretenerse unos segundos. Vale, pero... Primero vamos a entrar. Después ya... Hacemos lo que sea. Si no, nos vamos a tirar media hora aquí discutiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Vale. No sabemos ni lo que va a pasar al entrar a la fábrica. Eh... Bueno, vale. ¿Veis que... Necesitamos si... Si hay enchufes como tal dentro de la fábrica? No hay ningún enchufo en toda la fábrica. Tú me debo saber. A saber lo que hace el límite, ¿no? Nada, bueno. Ya, al café. Pues bueno, nos dirigimos hacia la entrada trasera a la fábrica, desde lejos, para ver un poco lo que hay antes de acercarnos. Vale. ¿En el coche, no? ¿O andando? Como queráis. Andad. Vale. En cuanto bajáis del coche, veis que John sale con un revólver de estos muy viejo. De estos de... De seis balas, de estos de tambor. Y se lo guarda y avanza detrás de vosotros. ¿No tiene un mejor arma que haga menos ruido o algo? Bueno, vosotros tenéis pistola. ¿Las puestas tiene silenciador? Pues no. Pues no. No lo había comentado. Eh... Realmente no sabemos que no lo ha andado. Sí, no, Sara. Puedes gastar un punto de drama y en el maletín venían silenciadores. Vale. De acuerdo. Un punto de drama. Muy bien. Solo tengo dos. ¿Cómo vais de drama? Es que no lo he mirado en casi toda la partida. Yo no he gastado nada aún. Frey tiene cinco. Yo cuatro. Vale. ¿Y David? ¿El qué? De drama. ¿Cuánto te queda? Dos. Muy bien. Yo me lo estoy reservando para esquivar el golpe. No es verdad. Vale. Pues llegáis hasta la verja. Tirad percepción los cuatro. ¿La inteligencia? Sí. Voy. Un momento. Voy a enterar de nada. No. Garret está... Garret está... Estás, Garret, echando como miraditas hacia atrás para... Para... Porque... Porque estás viendo a este hombre, a... A John Wright y tu sed de sangre te está carcomiendo un poco. ¿Vale? Federic, tú sí que... Tú eres el único que ha visto. Si habéis... Habéis venido aproximadamente... Perdón. Uy, va. Fuera eso. Un momento. Fuera esto. Habéis venido por aquí. ¿Vale? Por donde sería aquí. Si esto... Si la planta está en un... Uy, va. Adiós. Se ha movido la verja. Si la planta está al lado de otras. Habéis venido. Si la carretera es esto de aquí. ¿Vale? Si esto es la carretera. Habréis venido, a lo mejor, por aquí. Entonces, en algún momento os habréis metido por aquí. Para... Por aquí. Exacto. Para no ir por la parte principal. En ese momento, Frederick, has podido ver... Que... Aquí... Hay... Dos... Hombres armados. Mirad ahí. Rápido. Mirad. O sea, no. Eso sí. Eso sí. Al moveros en plan de otra fábrica. Pero les has visto y te has escondido. O sea, habéis seguido andando al momento. Se lo puedes contar, pero... Si volvéis a verlos, estaréis expuestos. Vale. Pues eso lo digo rápidamente, para que tengan cuidado. En la entrada principal, como sospechando, hay algunos hombres. Lo he visto con almas. Tened mucho cuidado. No dejéis que os vean. Pero, ¿cómo van a ver hombres armados en una... Eh... De esta de... De productos... No cárnicos. Vegetarianos. Esto es que no, el título de la ESO, man. Que sea. ¿Por qué coño trabajamos con tomato? Me cago en la puta. Me hace el cual es, lo cojo por el cuello de la camiseta y le digo... Es que eres idiota. Está claro que no son gente de una fábrica de productos vegetarianos. Son putos cultistas como tú y como yo. Y le escupo, le digo mientras escupo en la cara. Haz una... Tira... Haz una tirada de subterfugio. Pero que no grita. No, actualmente, te he oído gritar. Estaba gritando por bajita, por favor. Ahora digo... Joder. Enfrentada a la percepción de los guardias. Buah. Joder, tío. Me cago en la puta. Mira lo que me ha hecho hacer, cariño. Te voy a matar. Te voy a desguardizar. Te voy a hacer comida vegetariana. A ver, un momento. Que tenga la ficha del guardia. Ahí estamos. Ay, me cago en Dios que tiro. Subterfugio. Subterfugio más reflejos en este caso. Intelecto no, porque no ha sido muy listo. Me ve ahí. Dando bolteretas en el aire mientras le grito esto. ¿Qué cago en Dios? Y yo gritando. Ahí va, Dios. Joder. Nos vemos en el Mercadona, chavales. Se ha oído... ¿Es esto que te estás hablando y de pronto te das cuenta que has hablado demasiado fuerte? Te voy a matar a Garret. Escuchas a la distancia. Mira lo que me has hecho hacer. ¿Qué ha sido eso? Ahí me va escondiendo. Y ves como... Bueno, escucháis. Ahí va. Es que es muy raro. No tenía pensado ni hacer ni tokens ni nada. Entonces no... Yo procedo a la escondición. Es mi inteligencia, ¿no? Sí, yo tiro. Ah, no puedo. Joder, no puedo mover al... No puedo mover al... No me deja mover al... Al cuadradito rojo. ¿Qué tiramos? ¿Tirar de qué? Es un tefugio o una inteligencia. Lo puedes comprarnos rápidamente antes de que venga. Esa tirada. Es que no me deja mover. También se me da. No me deja mover. No sé. ¿Cómo hago para mover al monigote? A lo mejor estará en otro layer del DM o algo de eso. O con el mapa. No, vale. Ya está. Es que es como un pixel muy pequeñito. Bueno, ¿veis cómo se mueve aquí? Y va a mirar hacia el... Adiós. Hacia el bosque. Lo está mal, lo está mal. Adiós. Si hace falta, gasto mi drama para coger el deal. Vale. Espero que no haga falta. Los otros dos. Vale, un momento. Yo ni me escondo ni nada. Yo estoy limpiándome con la chaqueta. El escupitajo que me ha lanzado a... A ellos. Voy a matarle. Entonces, tú no te escondes. Un momento. Yo sí. No, le pregunto a Garrett. Garrett, tú no te escondes. Le puedo meter un copo para que caiga al suelo y se esconda entre un arbusto. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Porque en ese momento el guardia está caminando. Y cuando va ahí, le llaman al teléfono. Contesta así. Joder, Meri. Te he dicho que no me molestes en estos... Es que por matarlo, por tener un toque tan antiguo. Ha vuelto aquí. De hecho, no ha vuelto aquí, sino que se ha apartado hasta... Ay, va, adiós. Vamos, vámonos. Vámonos, es el momento. O sea... Vámonos, es el momento. Es el momento. Momento. Quiero mover a este hombre. Me apetece poder moverlo, pero no puedo moverlo. Bastante horrible. No, no, no. A veces más grande. Ay, Dios mío, por favor. Se ha movido hasta aquí para... Para apartarse un poco. Mientras contestan al teléfono. ¡Oh, no! ¡Ahora! Vosotros seguís aquí, fuera de... ¡Está mutando! Vale. Procedemos a marcha, yo creo, ¿no? Pero seguimos caminando. Vale, pues... ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? Bueno, eh... Tirad Perfección otra vez. Vale, ok. Qué mala tirada, pero bueno. Nah, así va bien. ¿Veis cómo... Aquí... Aquí... Hay una... Una cámara de seguridad. Que gira... En plan, gira mirando... Pues primero aquí, luego aquí. Uso... Cuando vayamos a acercarnos, voy a usar el inhibidor. ¡Oh, qué! Lo... Lo tienes... Lo llevas tú, ¿no? The technician, of course. Vale. Eh... Una pregunta. ¿El inhibidor solo de un oso? Eh... No tiene por qué. Joder, pero no. El inhibidor se mantiene inhibiendo cosas. El inhibidor hará mal funcionar. O sea, desconectará el... El aparato. Ahora llamarán al técnico. Me contratarán a mí. Me meteré yo. Y de todo. ¡Habrá, tremendo plan! Tremendo cumplión. Vale. Has olvidado de la pifia. Eh... Reflejos más trabajo. Ok. ¿Cómo trabajo? Trabajo... Trabajo tú porque puedes. Eh... Si... Si no, podría ser con... No lo sé. Ahí está, compadre. Sería... Sería puntería. Bueno, sí. Que lo consigues. Apuntas con el... El inhibidor es como una especie de mando. Pero un poco más aparatoso. Apuntas hacia la cámara. Pulsas un botón. Mantienes un poco aguantando. Mientras una especie de haz rojo. Se dirige hacia la cámara. Una especie... Un puntero láser normal. Que es simplemente una luz para indicar dónde está apuntando. Sí. Veis que no pasa nada. Incluso... Os mostráis un poco impacientes. Alguno le podría decir... David. Pero... Pero funciona o no... O no funciona. Entonces... Al rato... Veis que la cámara... En mitad de un giro... O sea... Hacía un giro de... 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 De 120 grados. De uno al lado a otro. En mitad de un giro de pronto se para. Y se queda inmóvil mirando hacia... Hacia el frente. Y hago señales para decir que está todo correcto. Y yo que me alegro. Le he dado ahí con el mando de la Smart TV. Y lo he apagado. En términos de informático está... Re que tefinado. ¿Qué significa eso? Yo qué sé, tío. Que pasemos. A ver este... A ver este de mi generiría, compañero. ¿No es eso? Esa... El caso es eso. Que sí. Una pregunta, David. ¿Viste? De la forma de seguridad... Que es de... De desacabar ahora mismo. Entiendo. Entiendo que la cámara... Simplemente empieza a mal funcionar. Y es como que se... Se nubla, ¿no? O algo de ese estilo. Eh... No... No puedes saberlo. No puedes saberlo. ¿Cómo que no? Yo trabajo con estas cosas. Dímelo. Tiro. Intelecto más... Intelecto más trabajo de nuevo. Me cago en Dios. Para... Para saber que es... O sea... Pero va a ser una dific... Va a ser una dificultad alta, ¿eh? ¿Qué? Podría... Bueno, bueno, no. Voy a tirar. Sí, sí, no. A la tirada. No con Dios. Nada. No te... O sea... No sabe... A saber que... Que cámara es... A saber que... A saberlo... A saber a qué sistema está enganchado. Es que no sabes lo que puede... Podría haberse parado simplemente. Y si estar apuntando hacia adelante... O a ver... No sé esto. O a ver estática. O... O a ver dar una alarma. No sabes nada. Simplemente has visto como... La cámara se ha parado. Ni siquiera ha habido nada más. Simplemente estaba girando. Y de pronto ha dejado de girar. Gastaría... Gastaría drama para... Para... Para usar un... Una cosa mía, pero no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Prefiero hacerlo. Guárdate ya, sí. Mejor guardate ya, sí. Sí, sí, sí. Que ya no queda tanto. Por si acaso no pasemos por debajo de la cámara. Sí, sí, sí. No, sí. Sí, o sea, no se está apuntando como tal. Podéis pasar... Sí, sí. Pasamos. De hecho, está... O sea, está aquí. Así que si no pasáis por delante. Si no pasáis por aquí delante y abrís la verja por aquí, por ejemplo. No os tiene ni que ver. Perfectísimo. Solucionate. Vale. Pues, ¿qué queréis hacer? Entrar en la fábrica. No sé si tenemos que tirar algo. Aquí hay una puerta. Sí. Alguien tiene. El que vaya a abrir la puerta de las estalladas tiene que hacer tirada. Yo. Yo tiro. Vale. Pues... Forma física. A ver. Fortaleza más forma física. Ah, para abrirla. Porque son... Porque son cizaías. Porque son cizaías es hacer fuerza para tal. Pero la puerta tiene rollo... No, no. Pero no habéis abierto la verja. Ah, vale. La puerta no la habéis visto aún. Si no habéis pasado por delante la... Desde donde estáis la puerta ni la veis. Es para abrir la... Esta con las cizaías. Ah, vale, vale. Pues no tengo una puta mierda. Es más musculado. Digo yo. Es fortaleza más forma física. Porque es simplemente romper los barrotes. No tiene más. Ah, sí, sí. Suspiro. Suspiro y digo... Deja más. No, no tiro. 14. Joder. Pues yo me tiro el otro. Ni si alguien le ayudo. Apretas, pero... Uno de los barrotes se pifia y tal. Me refiero que de apretarlo lo haces raro y ahora como que no puedes bien ese al menos cortarlo. Te puede... Quítasela de las manos directo. Puede... Sí. Se la devuelvo. Se la quitas de las manos. Vale. Qué mal. Qué mal. Tú sí que de sobra consigues... Donde Sara había dejado este, tú agarras y haces... ¡Clan! Y de un golpe muy seco rompes ese trozo y el resto van cayendo uno a uno. ¡Clan! 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 Por ahí cabéis. ¿Puedo tirar percepción a ver si hay más cámaras? Eh... No hace falta. No ves ninguna. Con la tirada de antes de percepción ya... Te digo que en esta parte no hay ninguna. Solo había una. Hay una aquí. Supones que a lo mejor en la parte delante habría la otra. Podemos... Podemos... Espera, 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 espera. Cosas. Por aquí hay rollo arbustos o cosas así. ¿Dónde? Por esta zona. Eh... No. No hay nada que pueda... Rollo... Taparla... No. Pero está muy oscuro, eh. O sea, y las verjas... O sea, habría que acercarse para verlo bien. Vale, vale. Mi yo ahí en plan... ¡Ah, pero lo van a ver! La cámara... Pero vale, vale. ¿Qué pasa? Muy bien. Pues... Si entráis... Eh... Os encontráis dentro del terreno de la fábrica. Entro yo, ¿sí? Ah, sí. ¿En qué orden...? Bueno, es un poco irrelevante. ¿Qué orden queréis entrar? Yo me mando... Yo me mando detrás. Al final de todo va John, eh. John va a estar al final. Vale, vale. De nuevo, su rostro es anodino. No está para nada puesto en la situación tensa en la que estáis. Vale. Parece... De hecho, un poco parece un niño que... Que le dices... Eh... En plan, un niño al que le dice... Su madre... ¿Te estás obligado a venir a misa? Y entonces está en la misa con el ceño fruncido, aburridísimo. Tiene más o menos ese rostro, una mirada muy cansada y muy anciana. Pues... Yo ya voy con el arma desarmada. ¿Vaya el asesino primero? Sí, yo te acuerdo. Voy a venir al asesino. Todos estamos de acuerdo con que vaya al asesino primero. Como que nadie tiene ninguna duda. Si alguien tiene... Eh... Garrett, ¿vas tú delante? Sí, sí. Yo voy abierto dentro del primer. Muy bien. Yo voy segundo. Vale. Yo tercero, ¿no? Y yo cuarto. Pues... Continúad. Decidme qué hacéis. Eso vamos a hacer a puerta. Que vimos. Vale. Si venís aquí... Veis que hay... Dos... Eh... Como dos hilos. ¿Vale? Que contienen a lo mejor algún producto químico que están bloqueándola, pero... Como puestos a mala fe. En plan, como puestos para ocultar esa entrada. Pero la puerta aún así es accesible. O sea, podéis entrar entre... O sea, como que los hilos... Están puestos ahí... Mal. Si fuese un diseño tal... Estarían bloqueándole esa puerta, pero... Así están. Aún así se puede entrar. La puerta es una puerta de hierro cerrada. Y a la derecha tiene una... Un teclado. Un teclado numérico. Y usando ahí el inhibidor... No causa ningún mal funcionamiento en el equipo. 3, 2, 5, 8. ¿Qué? Dice John. Lo pulso. Dice John desde atrás. Y lo pulso. 3, 2, 5, 8. El teclado pasa a verde. Y oís un sonido como de... Clack. De la puerta que se abre. Dentro. No hace falta que te hagáis tirada. Se escucha como... Como máquinas. Al menos detrás de la sala donde estéis se escuchan máquinas. Vale, vamos... Vamos a avanzar, ¿no? Vosotros me diréis. Sí, vamos en el mismo orden y vamos avanzando. Sí, vamos. Ya sabemos... Ya sabemos cómo es el edificio. Pues si abrís la puerta os encontráis con... ¿Alguno ha jugado a Resident Evil en el primero? Oh, bueno. Sí, yo sé. La zona del final, cuando vas a ir a la zona de autodestrucción, que hay un montón de verjas y máquinas echando vapor y tal. Exacto. Exactamente eso. Hay máquinas que generan vapor y tal. Es una sala de máquinas completamente... ¿Aparece el tirant? No. Es una máquina... Es una sala de máquinas completamente llena de... De eso de ahí, vapor y tal. O sea, no hay vapor, pero que es un lugar muy calmo. Como muy caliente y tal. Ok. Vale. Tienes la misma sensación de que cuando entramos a la casa del señor Currigan. ¿Por qué hay vapor? Sí. Sí, os puede venir ese pequeño flashback de... Solamente espero que detrás de una habitación no nos encontremos esas cosas. Nunca lo descartes. Bueno, eh... Pues, ¿por dónde vamos? A ver, según el mapa, hay una puerta... ¡Aquí! Ah, vale, pero... Podemos tener percepción a ver si encontramos algo que está oculto a la vista. ¿Aquí no hay nadie? No, no hace falta. Está... La sala está vacía, no hay nada que llamar la atención. Es una sala con calderas, con generación de vapor. Hay un par de columnas y tal, poco más. Pongo el oído aquí a ver si hay alguien detrás. Vale. Percepción más intelecto. No es ninguna de las dos cosas. Ahora se escuchan ronquidos. Exacto. Estaría bien. Ahora encontramos a nuestro colega de la pizzería. ¿Te imaginas? Hostia. ¿Te imaginas? No, Sara, no oyes nada. El sonido de las máquinas funcionando son demasiado... demasiado ruidosos. Vale. Quita mujer, déjame ir. Ir aquí. E intento ponerme yo a ver si escucho la vida. Quita mujer. Yo digo, este de que se queda. Bueno, pues Frederick viene aquí a partir la pana. Se apoya en teciar a los ojos y con mucha concentración. Y porque en ese momento, casualmente, una máquina ha dejado de sonar. Escuchas al otro lado como el sonido de algo que se está removiendo a mano. Una especie de... Como de bote de metal removido. Y un sonido líquido. Escucho algo extraño. Escucho como, aparte de un perro, también escucho como si estuviese moviendo algo. El perro está afuera de la fábrica. Lo escucháis ahí caminando. Un perro callejero. Tienen perros. No, pero fuera de... En plan, un perro por ahí del polígono. Según esto, ahí dentro hay una zona de laboratorios. ¿En qué momento te has convertido en Batman? Bueno, eh... Poco a poco he perdido mi... Es Batman gordo. ¿Es Batman gordo? Sí, tío. Es que estoy intentando hablar como bajito. Ya, yo también tengo. Y no puedo hacer de puto gordo hablando bajito. Parece ser. Bueno, va, que sí, que sí, que sí. La puerta está abierta y se... O sea, me refiero a estar cerrada, pero que no... Y al otro lado se escucha el remover de un bote de metal. Vale, lo dice, ¿no? Sí, claro, lo digo. Lo ha dicho. Pues saco la pistola. Las dos pistolas, en plan. Hagamos esto. Entremos y matemos a todo el que veamos. Joder. Viejo, tú no usas tu pistola. Llamaría mucho la atención. Viejo, utiliza tú esta pistola. Y le doy la mía. Creo que tendré la mejor pistola que yo. No, Frederick, la tuya se la habías dado a Sara. Por eso ella ha dicho las dos pistolas. Claro, tú al principio dijiste que se la habías dado. No, 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 no. La que se la di yo. El que no tiene pistolas es Garrett. Ah, Garrett no tiene pistola. Y el que iba primero donde todo esto te estaba haciendo con la mía. Vale, vale. No me acordaba, no me acordaba. Sí, entonces Frederick sí que tiene pistola, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, entonces tú. Se la puedes dar al viejo, pues el viejo es un poco como tú, ¿eh? No creas que... Yo me fío menos tres del viejo, ¿eh? Si se la ofrecen, la va a coger y ya está, y ya está. Pero si llegué con la misma mirada anodina, al final, mirando todo lo que hagáis. Yo viendo que Garrett no tiene. Garrett, ¿dónde está tu pistola? No me gustan esos trastes. La tiene Sara, se la dio a Sara. Ya, pero eso ya no lo sé. Pregúntale a Sara. Yo prefiero usar mi dado. ¿Estás seguro? Muy bien. Pero ¿estás seguro de que no se usa una pistola? Puede ser peligroso. Dale a él la pistola. Causa más desastre me daba. Me gusta mucho más. De acuerdo, pues... ...a tu puta laje. Yo con esta mierda no sé manejarlas muy bien. ¿Qué hago con ella? ¿La utilizo yo o se la doy a alguien? Pregunta, ¿se usaba reflejos para armas a distancia, no? Con bater flejos, sí. Vale, ¿qué queréis? Vale, y para acertar una bala... ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? Pues... Yo se la doy al viejo. El viejo la coge y no dice nada. Guarda la suya. Abro la puerta. ¿Cómo la abres? Lenta... Muy, muy, muy lentamente. Vale. Sí, haz una tirada de subterfugio muy... Reflejos más subterfugio. Mientras tanto, mientras la está abriendo, le pido al viejo su revólver. No hay dificultad mientras no saques pifia. Yo la... La primera persona... Nada. Que vea... Abres... Que me dispara. Ah, bueno, o sea... Abre Sara. Abre Sara, os cuento. Abre Sara. Y en el... Lo que hay es un laboratorio, ¿vale? Con una bancada en el centro. Con campanas de extracción. A la izquierda y derecha hay también mesas. Con un montón de probetas y tubos. Es como donde se testean los materiales. Hay una caja como con naranjas. Otra... Con una... Una... Una nevera tal. Y al fondo, justo donde lo he marcado. Hay un hombre con bata blanca sentado en un taburete removiendo una especie de... De... Como tinaja de metal de aluminio grande. La está removiendo con fuerza. Lleva guantes y le veis de espaldas. Va... Es simplemente un hombre ahí removiendo un... Un mejunge que hace ruido. Y entonces no te ha... Ni te ha oído, ni te ha visto, ni nada. Está de espaldas a vosotros. Con la tirada de sigilo me puedo acercar a el... O... Pregunta... ¿El lugar tiene ventanas? Eh... Hay... Sí, sí, hay ventanas. Hay ventanas. O sea, en el otro lado. Hay ventanas aquí. Aquí hay... Hay dos ventanas para ventilar y tal. Pero están cerradas y están en la parte de arriba. Es que en un laboratorio no hay ventanas al uso de salir, sino que están arriba. Son ventanas pequeñas. Nadie cabe por esa ventana. Está ahí arriba. Con la tirada de sigilo de antes puedo acercarme y apuntarlo a la cabeza. Sí. Antes de que haga eso. Hay algo... Hay mesas por el centro y tal, ¿no? Hay una... Sí, lo he dicho. Hay una mesa en el centro. Una mesa grande y a los lados. Estoy describiendo... Estoy describiendo el laboratorio de mi universidad, eh. Tampoco... Yo voy a esconderme... Voy a esconderme antes de que esta apunte a nadie y vaya... Entonces tú sí que tienes que hacer otra tirada de subterfugio. Los que vayáis a entrar sí que tenéis que hacer tirada. Yo viendo que se va a esconder le digo... Podría mover esa mesa a la puerta por si entras refuerzo que tarde en derribar. Mejor no digas nada mientras está este hombre aquí. Esto te lo he dicho antes. Así que no podéis hablar. No podéis hablar ahora, eh. Si habláis os va a detectar. O sea, en plan... El laboratorio no es tan grande. Entonces, el hombre está ahí. Os puede oír si camináis muy despacio y tal. Y la tirada de subterfugio está bien. Pero si habláis os va a escuchar. Aunque sea el susurro, lo va a oír. Vale. En ese caso, pues simplemente señalar a una de las mesas y luego señalar a la puerta. Y hacer como que un signo, como que puedo jocarla ahí o algo. Vale. Lo que quiero hacer yo es acercarme a él por la espalda. Con un gesto de silencio en la boca. Y apuntarle, pues eso, ponerle en esto, en la nuca. Y con una boca, y cuando se vaya a girar, con la boca... Vale, vale. Es un momento. Carre, la tuya hacía para ponerte en el otro lado de la mesa, ¿no? Sí. Vale. Escondido. Sí, sin problema te puedes poner ahí. Sara. Lo ha dicho, ¿no? Te pones detrás, le apuntas. ¿Le tocas con la pistola? Un poquito, para que no te... Vale. En cuanto le tocas con la pistola, ves que llevaba puestos auriculares. Entonces está escuchando zoom mierdas. En cuanto le tocas con la pistola, se sobresalta, se gira. Y le digo... Apare la boca. Se para. Ves que a lo mejor tiene 26 años. ¿Puedo tirar a amenazar? Eh... Con el... Se queda parado del miedo. No necesitas hacer nada. Se queda completamente callado. Con la mano en el... En el bote. Y temblando. Mirándote. Un poco como hizo Herschel. Vamos a hablar. Muy bajito. Vale. Vamos a hablar. En plan ASMR. Silencio. Silencio. Solo contesta. ¿Puedo coger lo que tiene en la mano? ¿Y apartarlo? Ah, sí. Puedes cogerlo. Era una... Era una... Eso. Un... Este con una especie de puré dentro de verduras experimental. Y estaba... Y estaba removiendo con un... Un palo y ya está. Lo pongo al lado. Vale. Te suenan los hijos. Le quito los cascos porque entiendo que no lo va a escuchar. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, entonces se le quita los cascos y él como que no se había dado cuenta que los tenía. Claro. Está... Estaba viendo... Estaba escuchando ASMR. Y yo digo... Vamos a hablar muy bajito. Te... ¿Sabes quién son los hijos? ¿Quién son los hijos? ¿Qué le hago? ¿Cómo lees? ¿Qué? No... No sé nada. Yo solo trabajo aquí el turno de noches. No sé nada de nada. Por favor. Por favor, llevad lo que queráis. No sé... Vale. Mira con terror el cañón de tu pistola. No sé nada, por favor. Vamos a jugar a un juego. Yo te disparo y no dicen nada. Ah, sí. Vamos a jugar a un juego. No, nada de... Bueno, sí. Garrett. Te voy a dar un punto de drama. Buf, odio esas palabras. Y... 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 Y ve... Voy a activar no tu problema, sino tu concepto. ¿Vale? Porque pone a social y psicópata. Este chaval, 26 años y tal, es... Es jugoso. Tu cuchillo quiere sangre. Sientes una necesidad. Esa necesidad de... De... No te... Te molesta muy poco... Te molesta mucho... Es que su voz, que esté ahí, que no sepa nada. O se está retrasando. Quieres acabar con él cuando antes. Con dos puntos de drama, anulas ese deseo y te contienes. Garrett, mátalo. No, no, no. Gana ese punto... Gana ese punto de drama, porque si no lo voy a matar yo. Voy a ir por detrás. Está... Está... O sea, por detrás no. O sea, te ve. No estaba detrás de la mesa. O sea... Claro, pero ahora se ha girado. Si vas hacia él... Te va a ver venir. O sea, por detrás suya no puedes... El detrás suya hay una mesa. Eso es una mesa. Que maníale. Garrett, te lo pongo simple. Acércate a él. Mete el cuchillo en el cuello. O lo mato yo. Lo que tú prefieres. Eso Garrett lo está sintiendo en... Mientras está ahí agazapado detrás de la mesa. Pero el hombre... El chico este está mirando a la punta de pistola. No ha visto a nadie más. El resto de vosotros no os ve entrar como tal. Pues... Porque no le da el cuerpo para verlo. Dicho queda que Garrett va... A sacar su dada. Va a acercarse el... Mete cuchillo sacotripa. Efectivamente. Se lo va a meter directamente en el cuello sin pensar. Haz una tirada... De... Reflejos. Más... Forma física. Eso es fácil mientras no salga. ¿Es el 20? Ah no. Eso ha sido del sigilo. Vale, vale, vale. Forma física más... Vale, muy bien. Sin problema alguno vas. Y antes de que... Antes de que perciba siquiera que estás ahí... En el momento en que gira la cabeza... Tu cuchillo se clava directamente en su laringe... Y comienza a sangrar y... No... Intenta gritar pero... Lo único que hace es salir aire y sangre por el agujero donde está la laga. Que puedes girar y retorcer para... Aumentar su angustia. Estoy en plan... No voy... ¿Por qué no? No voy a trabajar con ninguno... Está... El joven se llena de sangre y muere. Yo quiero hacerlo limpio, eh. En plan matarlo y ya está. O sea, no quiero mancharme ni nada. A ver, un cuchillo en la garganta sale sangre. Sí. Puedes meterlo... Puedes meterlo y quitarlo. Puedes meterlo y quitarlo. Eso sí. Porque en lugar de un cuchillo no has usado... Algo rápido y que no me manche demasiado. O... Agujas de estas que usan los asesinos que la meten y la sacan y la meten en el punto vital. Bueno, o sea, sea como sea... O sea, alguien tiene que cogerle para que no se caiga al suelo y haga ruido. Lo agarras. Porque en un momento... Vale. Lo agarras... Sangra su cuello. No puede emitir palabra, pero como que se cae de la silla. Logra sostenerle. Porque es un poco de peso pluma. Logra sostenerle y la sangre cae. Intenta taparse la herida, pero... Ves como la vida se cae, se desaparece de sus ojos y muere. Por un momento pienso en vaciar el cargador a Garrett y también quizá a David. Yo mientras estoy acuchillándole, he mirado muy fijamente y con la vena de la frente hinchada a David. Yo asiento. No sé por qué me lo asiento. En el caso, busco rápidamente en la sala algo como un armario o un frigorífico. Grande donde quepa él, nada. Nada. Bueno, sí, no, perdón, mentira. Debajo de la mesa del centro hay armarios que se pueden abrir y ahí abajo podría meterse una persona encogida. Pero está lleno de cosas. Hay los armarios ahí como cacharros con pastillas y edulcorantes y cosas. Digo, le digo, aguántalo. Y me dirijo a esos armarios. Lo abro. Aparto las cosas. Yo no lo aguanto. No. Yo no lo voy a tocar. Yo solamente lo he matado y ya está. ¿Lo voy a matar? Yo lo voy a matar. Yo lo quiero matar. Y a ti te voy a matar porque jica. Mis cojones. Todos los planes que intento hacer yo se me van a la puta. Mejor, mejor, mejor. Mejor. En vez de eso, en vez de eso, no lo suelto. Lo llevo a la sala de generación de vapor. Lo dejamos por ahí. Vale. Y si en vez de dejar un gran chorro de sangre. ¿Qué vas a dejar? A un civil aquí para que grite. Llame a la policía. ¡No, grita, cojones! Que estoy hablando pro la obra. No estoy hablando como Dami. En vez de meterlo en la otra sala, me tiro debajo de una mesa y ya está. Y antes de meterlo en cualquier lado, vamos a revisar qué coño lleva encima. Porque aquí no hay una tarjeta o algo. Hacemos eso. Y podríamos haberlo usado para distraer a los guardias. Pues claro que sí, pero es normal este tubo con el delito. Y el cuchillo. Sí, ya hay que... Siempre hay que matar cosas. Somos los malos. Coño. Lo digo con ironía. Te voy a hacer el amor de la registrable, por favor. Hago los más registroles. Mientras estos se pelean, yo quiero ir por mi lado. Y entre abrir un poco la puerta, sigue. Vale. Subterfugio más reflejos. Esta puerta, ¿no? La única que hay. Esta. Sí, sí, sí. Vale. Jolín, ¿cuánto? Veinte. Vale. A ver un momento. Vale. Vaya, hombre. No, es un tres, es un tres. Sí, sí, sí. Vale, pues sin ningún problema, abres la puerta y dentro, la abres así un poquito y dentro ves que, a ver, lo voy a dibujar, que aquí, vale. Bueno, lo primero, la sala. Estos son mesas, vale, como para estar ahí y tal. Es como una recepción. Esto es la mesa de recepción. No da igual lo que pone aquí abajo, vale. Lo del equipo, eso, las chuletas, está mal. Esto es la mesa de recepción. Y aquí hay, pues a lo mejor, una planta de tal. Esta es la puerta, lo dicho. Esto es una cristalera, por lo que desde fuera se ve lo de dentro. Y viceversa. Y nada, y aquí hay una persona sentada, lo que no parece un guardia, parece una especie de secretario o lo que tal, que está sentado ahí con el móvil. Callado y a sus cosas. ¿Y aquí qué hay, perdona? Ahí hay mesas con, pues a lo mejor hay un stand de folletos o tal. No hay nada interesante. Atrezo y atrezo. Podría desde aquí abrir esta puerta. La de al lado, ¿no? Sería otra tirada enfrentada de percepción contra esta persona. Ahora has conseguido abrir y verla. Y ahora aumentaría y él tendría un bonus porque estás pasando por delante y tal. De hecho... No he dicho tal, es el... A ver si lo puedo mover. No lo puedo mover. Cago en dedo. Este bicho, que ahora es muy largo, ha vuelto aquí. Este guardia. Está en delante ahí y tal. Y todo eso es de cristal, o sea que me ven... Esto es cristal. La puerta no. Pero esto es un cristal. Hay que aquí como un descansillo, una zona entre medias, porque se pasa una seguridad, luego se verifica y se pasa otra. Ajá. Pero aquí está esta persona, sí. Está con el móvil y tal. Para pasar hasta aquí, sí que tendrías que hacer otra tirada enfrentada de... De subterfugio contra su percepción. Más complejo. Y si puedo esperar a que se gire o algo por el... Está sentada mirando hacia acá, ¿vale? Con la mirada en el móvil, pero eso, entre que abres las puertas y tal, sería una tirada en contra. No parece que vaya a moverse. Pues voy a seguir. Tus compañeros... A todo esto, David, ¿qué habéis hecho con el cuerpo? Del desafortunado ingeniero químico, que en realidad soy yo. Qué bonito. Te hemos matado. Te hemos matado. Hemos matado a Dios. Técnicamente es un... Es básicamente cuando Kojima se mete en un motelito. ¡Pero mío! Y después lo tienes que retener. Soy yo en el futuro, porque yo ahora mismo no tengo 26 años, pero bueno, era él. Cuando lo tengamos, irá. A manos de... Bueno, sí. ¿Qué habéis hecho con el... Registrarlo. Vale, dentro había una... Una tarjeta de pase. Y una llave para el... O sea, una llave de taquillas. Con su... Y un contrato donde ponía que se jubilaba mañana. No, con su nombre y tal, una llave de taquillas y una tarjeta eléctrica. Entendéis que con la tarjeta eléctrica también se podría haber abierto la puerta que había aquí atrás, en la sala de generación de vapor. ¿Para qué? Muy bien, casos que tenemos este. Vale, pues vamos a esconder el cuerpo, entonces. Sí, buena idea. Me recomendaría hacerlo debajo de la mesa, quizás. Para no tener que mancharlo en el fondo de esas. Pero va a ser muy obvio. Qué feo, ¿dejamos un rastro de sangre que lleve directamente a la generación de vapor? Pensando. Puede ser la... Y cojo... Quito su... Quito su bata. Y limpio... Y limpio con esa bata la sangre. A ver, creo que ya es momento... Ya es momento de ir más a saco. Ya esto... Esto no tiene arreglo. Ya no. Porque somos los malos y tenemos que hacerlo. Qué raro, no preguntéis por mí. Habéis... Sí. Él se ha ido hacia la puerta, la ha abierto y él dice que quiere continuar caminando. Está puntísimamente loco. Si nadie le dice nada, lo ha seguido a sus cosas. Yo primero voy a terminar de esconder el cadáver. Vale. ¿Dónde queréis esconder el cadáver? Debajo de la mesa. Vale. Abrís una mesa y sí, hay hueco para meterle un poco y cerrar. No ha salpicado mucha sangre. Podéis tirar una chaqueta encima. No, pero lo que sí limpio es la sangre. Sí, con la bata, si la pasas por encima del suelo y tal, más o menos se limpia. No había tampoco tanta sangre y si la tiras dentro se acabó. Ahí está. ¿Veis? Es que hay que pensar, hay que pensar. Vale, a ver, Garrett. Ahora que alguien coja a Garrett. Mientras David está diciendo, me está haciendo eso, le digo a Sara, Sara, podría intentar decirle algo a Garrett antes de que haga otra estupidez. Garrett está ahora mirando a la persona, acaba de mirarla y si no le dice nada va a tirar. Vosotros no sabéis que hay una persona en la principal. Yo he dicho eso, Sara, si podía ir con él, mientras yo observo la habitación. Sí, sí. Veis que Jon está al fondo de la sala mirando lo que hacéis. Impasible, como si fuese un automata. Está muy bien. Yo hago eso, te metí a percepción. Sobre todo en la zona donde está trabajando, por ahí te metí a percepción sobre todo. ¿Percepciona para qué? ¿Para los laboratorios? ¿Para mirar dónde estaba él? Sí. No hay nada, es un laboratorio químico. No tiene nada raro en el sentido de que es un laboratorio químico. No reconoce nada, pero tampoco hay ojos. O sea, no hay nada raro. Pues mire, te voy a hacer otra cosa que te he pensado desde hace antes. ¿Puedo tirar ocultismo, más inteligencia, para ver si sea algo de la secta de Caín? Que son los hijos de Adán. De Adán o eso. No. Tira, pero no... Bueno, vale, tira. Sin un crítico no hay tu tía. No lo sabe ni los de tu... Ni los de tu este, no sabes nada. Los hijos de Adán, a saber lo que es eso. Por mientras tanto estaba pensándolo, mientras Sara se lo sube. Vale. Garrett está a punto de cambiar de sala. ¿Qué hacéis? Pararlo. Vamos a ver en ello. Pues lo que... Yo le cojo del hombre y digo, ¿qué has visto? ¿A mí? ¿A ti? O sea, ¿estabais en la sala de generación de vapor? No, estaba... Nadie ha vuelto a la sala de generación. Estaban aquí mientras tú has ido a la puerta. Hay un guardia mirando. Y ahora sí quiero continuar hacia la siguiente. Vale, te quedas con ese de 19. Vale. De hecho que lo retengo. Ah, bueno. Es un 5. Nada. Por poco, pero... No. Consigues... Consigues pasar de manera muy sigilosa. Abres la puerta. Y esta puerta también está abierta. Es una puerta también de madera. Igual que esta. Puedes... Pasarla. Y la persona que dé el móvil no se va a fijar. Está absorta y eres tan sigiloso que no te ven. Quiero intentar también, mientras estoy pasando, cerrar esta puerta. Antes de que salga alguien. Pero que estoy... Que estaba a su lado. Está ahí, detrás de esa puerta, está David. Entonces, si se la cierras, él puede pararla. ¡Joder! Y es un momento muy tenso y está este hombre... ...apostezando mientras mira el móvil. Le voy a pegar un tiro en la cara. Está pasando de mi puto culo. Vale, vale. Me pasa conmigo. Ay, Dios. Sara, ¿tú qué haces? Aprovecho y paso con él. Tiro. Sara, si pasas... No, no, no. Tienes que hacer la misma tirada. ¿Puedo? Me ayudas. Yo ya había dicho ya pasar, ¿eh? Bueno, pues los que paséis tienes que hacer la tirada. Ay, Dios. Yo recomendaría reales dos tíos. Ese... Ese quince de Sara. Y... A ver, están mirando el móvil. Ya, ya. Yo he hecho ya su tirada de percepción. Ese es el... Yo he sacado un cinco más... Más lo que yo sé. Ay, Dios mío, era un maestro. Estoy un maestro del tigilo. Él había sacado... Él tenía un catorce. Él tenía un catorce. Había sacado un catorce su tirada. El cinco más... Está en ti un catorce. Pero vos sabés... Vos sabés lo que le pasa. Pasáis... Pasáis... Pasáis los tres en completo silencio. Mientras que este hombre ni se inmuta. Y estos dos tampoco. Ay, Dios. Pero pasa... Y entonces venís a esta zona, ¿no? Claro. Sí. Pero pasa una cosa. Y es que ahora va a tirar John. Lo sabía, tío. No había dicho nada para que no lo hiciera. Pero se ha acordado. Ay, por favor. Vaya, ya. A ver, está mal también. Un siete. Un siete. No puedes notar... No puedes notar un alma que está muerta por dentro. A ver. Que busque... Una ficha parecida. Uy, espérate. Que había sacado catorce. Que en mínimo necesito otro siete. Necesito otro siete. Otro siete. Voy a pasar una ficha parecida, John. Al punto de drama. Esta, pues, va. Esta, a ver. A ver. El viejo se gasta un punto de drama. Ahí sí tiene el pie. ¡Sí! Es un debufo el móvil. El móvil es un debufo. Es un debufo el móvil, hombre. Alguien puede... O sea, Frederick. Tú que te has dado cuenta de que... No lo habías dicho, pero lo habías pensado. Que John estaba detrás y que iba a venir. Si gastas uno de drama. Puedes ayudarle con su tirada. Haciendo que vaya él delante. Empujando hacia John. ¡Ay, la verga! Que lo estaba guardando para esquivar golpes, güey. Pero venga, vale, vamos. Gasta uno de drama. Gasta uno de drama. Y puedes regalárselo para que se quede con el diez. Y con el diez... La pasa. Con el diez la pasa también con un quince. Vale, joder. Qué cabrón. Ese piche que me he gastado un punto de drama para nada, te mato. Vaya. No, a ver. Tira ya los otros dos dados y a rezar. Sí, pero... Bueno, pues antes de salir tú, haces un gesto a John. Y entonces John se agacha la cabeza. Pasa. Aún así, él pasa un poco con parsimonia, ¿eh? Como si no... Como si esto no fuese... Como si esto no fuese... Exacto, como si esto no fuese con él. Aún así pasa en silencio y tal. Y se mete en el mismo... Se mete en el pasillo y luego te metes tú. Y en la última instancia, este hombre hace... Y no tiene de bufo el cabrón. Está tabostezando. Está tabostezando y no tiene de bufo. No es muy mal. Yo no he dicho si no tenía de bufo. Ah, ¿sí? No. Vale. Estáis en el pasillo. Vamos a mirar puerta por puerta. O sea, entra abriéndola un poquito. Por lo menos yo. A ver qué hay detrás y... Yo al ver el mapa de la zona, al ver que estos son los baños, la descarto completamente. ¿Por qué? Porque sí. Joder, si guardan lo que se estén guardando los baños, mi 10. Sinceramente. Porque no me lo esperaría para nada. Ah, se me... Ah, fuck. Espera, se me ha olvidado una cosa. Perdonad. Bueno, no tiene... O sea, no tiene mucha... Bueno, aquí hay otra puerta, ¿vale? ¿Dónde? Ahí. Ah, vale. ¿Dónde hay otra puerta? ¿Aquí? ¿Esta de aquí? No, esta de aquí. Acabo de hacer esta de aquí. Ah, vale, vale, vale. Una puerta que... O sea, hay dos puertas que van a la bodega. Una que estaba aquí y esta de aquí. No problema. Bueno, me pongo detrás de la bodega y voy a intentar escuchar lo que había atado de las puertas. Si os parece todo correcto. Sí, mejor escucha antes de entrar. Pero vamos a... Vamos a... Escuchas como el sonido de una radio. Pero bastante... Bastante lejano. Bastante... No muy nítido. Se escucha como una radio así, un poco de fondo. Yo mientras tanto me dejo aquí. Y escucho. David, tú vas hasta aquí. ¿No? Y escuchas. Vale. Escucho, voy a hacer la tirada. Haz la misma tirada. Percepción más intelecto. Como esta. Como esta. Vale. Oyes... El sonido de máquinas. Vale. Bueno, a ver. El sonido de máquinas no. El sonido... O sea, aquí se escuchan las máquinas. Como la refrigeración. Exacto. El sonido de refrigeración. Como serían máquinas que transmiten el... Que es un intercambiador de calor. En plan... Como sería una nevera industrial. Y... Entre esa nevera industrial. Entre ese ruido. Escuchas una especie de murmullo. Como si... Como si dos voces estuviesen... Haciendo un sonido. También puedes escuchar... Como un crujir. Como un pequeño... Como un pequeño crujido. Hago... Le hago un gesto a mi compañero. Y digo que... Que vengan. Vale. Vale. Yo no estoy aquí también. ¿Qué pasa? Hay algo ahí dentro. Vale. Lo siento por no ser interesante. Tomad un... O sea... Tomad no. Fred... Uy no. Fredrik no. David. Tú que apagaste la cámara. Te vas a apuntar un punto de dramato rico. Verá tú. Y Fredrik. Tú vas a escuchar... Que en la puerta de la radio. Justo antes de irte. Se oye un walkie talkie. Atención unidades 5-6. Por favor. Revisen la cámara exterior número 4. Repito. Unidades 5-6. Revisen la cámara exterior número 4. El cacharro sigue funcionando. ¿Eh? El cacharro este sigue funcionando. ¿El inhibidor? Sí. Sí. Funciona, funciona. Lo apagado. Vale. Vale. Lo apagas. Se escucha. Desde el interior de la bodega. Lo que he dicho. Un walkie talkie. Atención unidades 5-6. Revisen la cámara número 4. Quiero... ¿Hay algún enchufe cerca? Sí, hay un enchufe. Hay un enchufe en el pasillo. Lo cual es muy raro. Pero ahí está. ¿Cómo esto funcione? Hay un enchufe en el pasillo. Ay, por favor. No empezamos a dejar en la puerta. Que está aquí. Entre los vestidores. Y esto que es un baño. Esto es un cuarto de baño. Tiene el logo en la puerta. Pues le doy. No lo hagas, coño. Le das. Le das candela. Vale, dale. Puedes tirar... O sea... Es... Reflejos o intelecto. Lo que te venga mejor. Más... Más... Forma física o trabajo. Puedes usar trabajo. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Me lo estoy sospechando nada. Puedes utilizar... Lo que te venga mejor de cada una de esas. A ver... No lo hagas. Te lo voy a decir así de claro. Si sale pifia, te vas a electrocutar. Ya, ya lo sé. Vale, pero para que sale pifia, no tengo más suerte. Vale. Reflejos o forma física. Reflejos o forma física. Y... Trabajo o... Ya está. Ah, el 16. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Está bien. Está bien. No logras. No logras que funcione. No tal vez que al meterlo sale un par de chispas. Pero no... Parece que no funciona. Tendrías que intentarlo más veces más rato. Escucháis desde la bodega un par de pasos que van hacia la puerta. Vale. Vamos a poder ver el tiro. Me meto al baño. Pues si habría sido una idea de hacerlo al final, sí. Me meto en el baño. Os metes... El baño es este. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Baños y vestidores. Perdón. Esto es un pequeño aseo, ¿vale? Bueno, perdón. Esto es un guardarropa. Baños y vestidores es aquí, ¿vale? Os metís en el baño y vestidores, ¿no? No, yo estaba aquí. Entonces... Vale, vale, vale. Entráis. Entráis y ya está. ¿Vale? Los baños y vestidores son como una sala grande dividida en hombres y mujeres y tal. Hay dos puertas, taquillas y tal. Hay un montón de cosas y tal. Escucháis desde la bodega cuatro pies que salen de aquí y abren esta puerta. Una vez abierto esta, escucháis una voz. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Sí, ¿no? Y se... 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 Se calla. No oís nada más. A todo esto, John estaba aquí plantado. No. Os ha seguido, os ha seguido, os ha seguido, os ha seguido, os ha seguido. Me cago en ti. Que me acabo de acordar del cadáver, tú. Que como entra por el laboratorio... Que está todo... Pero que está todo limpio. Bueno, venga, vale. Vamos a confiar. Pero antes había un tío... Bueno, a lo mejor yo no sé que estaba trabajando. Está todo limpio y está escondido. No debería pasar nada. Dirán... Confiamos. Deberían pensar que está en el baño o en algún sitio. La cámara ha visto la verja rota. Vale. El caso es que, tras eso, tras escuchar los pasos irse, yo salgo y me meto rápidamente en la zona de refrigeración y congelación. Joder. La puerta es una puerta de doble de metal cerrada, grande, con un lector de tarjetas a la derecha. Vaya, aquí lo digo, yo tengo ese lector. Lo uso y entro. Y cero la puerta. Piip. ¿Los demás qué hacéis? Seguimos a David, que no vaya solo. Le seguís todos. Yo quiero ir último y cuando salgan todos menos yo y John... Sí, John va siempre al final de vosotros. Ni se te ocurra. Te voy a pegar un tiro en la puta cabeza como hagas eso. Quiero utilizar un punto de drama para... Lo contrarresto. A ver, a ver, a ver. Por orden, por orden. Puede empezar hablando... Empieza tú, Garrett. ¿Qué quieres hacer? Esconderme en un sitio que no me vean con Garrett sujetándolo... O sea, con Garrett, con John sujetándolo del cuello. Eso sería agarrarle y meterte aquí en los baños y vestidores, por ejemplo. Sí. Porque otro sitio que no te vean sería en el pasillo. Sin que se den cuenta ellos, vamos. Vale. Es una... Bueno, gasto un punto de drama para ver... A ver, es una tirada de subter... Para... John va a dejar que le hagas lo que quieras. No va a moverse. ¿Vale? O sea, él no va a oponer resistencia alguna. Yo no voy a agarrar rapa hasta que veas que todo viene. David... Tienes que hacer subterfugio. Yo tiro... Claro. Es que... Sí, pero David, lo tuyo es metarroll. Tú has dicho al principio que te metes corriendo a la zona de refrigeración. Ahí está. Sí, pero no he dicho que me iba a meter solo. Tú has dicho que te metías antes de que los demás dijeran nada. Podéis tirar... Percepción y él va a tirar subterfugio. Que luego... Si fallas la tirada, tú te has metido y... Y ya está. Yo tiro Percepción. Tiráis Percepción todos y Garret tira subterfugio. No tiene realmente penalizador porque al salir de los vestuarios... Cagüe. Podrías no haber salido. O sea, podrías agarrar a John y él no se va a hacer nada. Toto liante. Quiero coger... Gastar drama para coger ese 7. John. Frédéric y Sara queréis tirar Percepción o os da igual. Ah, vale, nada, tío. Digo un 17. Gasto mi drama. Cojo ese 7. Y lo veo. Vale. Yo voy a gastar drama entonces también. 21. Vale. David en ese momento eso. Piensa en... Voy a esperar a que salgan todos. Pero Garret también en ese momento hace como ademán de salir. Entonces David lo mira y gira la cabeza y sigue. Vale. Pregunta. ¿Puedo gastarme un punto de drama para usar mi... Pues eso, mi perfección. Y así tener un 21 y ganarle o no. No le gano. Eh... A ver, podrías quedarte con los... No, no. ¿Cómo? No. Si gastas un drama sumas los dos ochos. No, no, no puedo. Los dos ochos serían 16 más... 25. Contra el 22 de Garret. Yo me esperaba que hablen todos para yo decir que me escondía con John después en el baño. Tío, eres un puto liante, tío. No, pero en verdad lo ha hecho bien. Es injusto. A ver, lo ha hecho bien porque habéis ido todos delante. David ha dicho que iba corriendo y nosotros lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Sara no lo ha dicho. Sara es la única que podía decir, tío, percepción. Pero con tanto Frederick, tanto David, dije un tío para adelante. Así que nosotros no tenemos percepción. Que lo único que tiene es a Sara y... Vale, pues a Sara. Sara y tengo un... Va a hacer un puto drama para tenerlo. Sara, ves como cuando Garret abre la puerta, coge a... A este hombre y se echa pa... Bueno, a ver, Garret, tírame dos de diez. Perdón, dos. Sí, dos de diez. Tírame dos de diez. Porque si te sale algún diez, lo superas. No, lo siento, pero no. Garret, o sea, Sara ve, en ese momento se gira, ve como coges a John y lo metes, se deja conducir, lo metes de nuevo y cierras la puerta. Sara, tú has... No, 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 le abro, le abro y con la pistola digo, pa'lante. Con las dos pistolas. A ver que matarlo, tenemos que matar de tal forma. Y si lo cargas... Garret, tú estás... Has cogido a John y... Y Sara te ha visto. Quiero rajarle un poquito el cuello a John y preguntarle realmente qué es lo que... ¿Por qué está tan impasivo? ¿Por qué es así? O... ¿Qué es? Cuando le hagas un poco, su mirada sigue completamente perdida. Dice, hay muchas cosas que no sabes, chico. Créeme, la muerte no es lo peor que puede pasarte. No tenía pensado a matar. Y la muerte no es lo peor que puede pasarme a mí. Haz lo que quieras. A mí me da igual. Notas... Sin idea, que lo dice de verdad. O sea, que este hombre podría ponerse a gritar ahora mismo y le daría igual. Quiero cogerle las dos pistolas. Ah, vale, sí, vale, perdón, sí. Se las quita, sí, ya está. No va a ofrecer ningún tipo de resistencia, no va a hacer nada. Se las quitas y se acabó. Eso sí, si le dejas, se os va a seguir. Se os va a seguir con la misión. Pero sigamos. Sara, Sara, lo estás mirando hacer todo esto, ¿no? Sí, sí. Mientras le apuntabas, vale, vale. Está en plan de... WTF? Muy bien. Le he dicho... Venga, coño, no lo vuelvas a tocar. Eh, David. Tú estás mal de la cabeza. Vale. David. A ver, un segundito. Vale, cuando abres... Te encuentras... Esta cámara. Vale. Un montón de palés... Con... Con... A ver, un momento, voy a minimizar y tal. Así. Un montón de palés... Con... Hace frío, hace mucho frío, de hecho. Se escucha el sonido de los ventiladores y de las máquinas. Hay un montón de palés... Hay cajas, hay como... Pues... Bidones de aluminio y tal... Que contienen... Cosas... Y... Desde donde estáis, desde la puerta... Solo veis este enorme pasillo. Pero... Se puede girar a la izquierda. Y de ahí es de donde se escucha ese sonido. Ese... Como ese... Como ese rascuceo. Ese... Ese... O sea, es una especie de... Como de murmullo. Y ese como... Arañar. De cosas. Aquí. No lo podéis ver. Tendríais que girar el pasillo de... De los palés. Os quedáis ahí un momento y al rato veis que entra... Entra Sara y seguido de Garrett. Seguido de John. Ahora John sin armas. ¿Dónde coño te vas a hablar más de... De hecho? Al parecer se las ha quitado. ¿Quién se las ha quitado? El... El super asesino. Pero me da igual lo que más con él. Dame entonces una... No me fío de este sitio. Dame una de las que no estoy usando. Si no, ya la voy a usar. Le doy el revólver. Muy bien. Sí, vosotros seguid. Yo estoy haciendo mis tiradas. Exploramos un poco el lugar. Buscando algo. Vale. No, los palés tienen una pared. O sea, aquí no vais a ver nada que hay aquí. Los palés no tienen nada. Simplemente... ¿Aquí dentro no hay cámaras? Eh... Sí. Bien mirado. Aquí. Aquí hay una. ¿Qué estaba apuntando hacia vosotros? Y os ha visto entrar. ¿Qué diablos? La... La desactivo rápidamente. Vale. Oso el inhibidor. Vale. Dios, menos mal que lo he visto. Funciona. El inhibidor inhibe la cámara y se para como la otra. Bueno, no. Esta estaba fija. Así que no puedes ver realmente si funciona. Pero entiendes que sí. Te digo... Te digo rápido. Esa cámara no estaba grabando. Tenemos que avanzar y quitarnos de su vista. Volvemos donde estaba antes el walkie-talkie. A ver si vizan algo de nosotros. Venga, tenemos que darnos prisa. Venga, estamos perdiendo el tiempo. Y... Lo que escucháis parece una especie de cántico. Oh, mierda. Rápido. Bueno, sigo el sonido. Sigo unas pistolas. Eh... Subterfugio. Subterfugio. Más reflejos, claro. Más reflejos. Sí. Es para acercaros despacio. Estoy jodido. Pero ¿qué me pasa? Soy una bestia. Yo ya no soy tan bestia que yo. Soy una bestia. No, mierda. Ni tonto. Ay, joder. Me falta. Joder, que suele estar teniendo. Me falta agarre. Vale, vale. No sé cómo lo hago. Mínimo es un 16. Madre de Dios. Y esto es un 7. Más... Un momento. Tengo que abrir la ficha. Confío. Confío que no es un 9. Que lo que necesita para detectar a Dave. ¿Dónde tengo a la criatura? Hable aquí. Buena. Qué grande. Aquí está. ¿Dónde tengo a los bichos? Vaya. ¿Dónde tengo a vuestro matador? Que había sacado un 7, ¿no? ¿Quiere sacado un 7? Yo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, un susto me daba. Realmente una abeja y casi... ¡Uy! Vale. Muy bien. Ahora el segundo. Un 5. Vale. No pasa absolutamente nada. Conseguís avanzar. Y... Cuando miráis aquí... Veis un improvisado altar. Hecho con... Con dos cajas mal apiladas. Y sobre el altar... Se encuentra... El fruto de oro. De los tiempos. Vale. Tenéis ya la imagen en... En tal. Y... Arrodilladas... Frente... Al... Al fruto de los tiempos. Hay dos cosas así. Lo veis, ¿no? Sí, sí. Qué monas. Se encuentran arrodilladas... Con la cabeza... Agazapada. Las dos mirando al fruto. Y... El fruto. De espaldas. Hay... Un... Monje budista. Con una especie de... De... De sierra. Pero una sierra rara. Una sierra como de... Metal. Con una forma muy extraña. Rajando el fruto. Que es el... Ras. 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 Que notáis. Los tenéis... Los tenéis... A 5 metros. No os han... No os han visto. Podéis parar al cultista. O sea... Podéis... Al... Al... ¿Qué cultista? Salvador. O sea, está... A la... O sea, se encuentra... Voy a... Voy a ponerlos también aquí y tal. Se encuentran... Aquí... Uno... O sea, aquí y aquí. Dos de estos... De estos seres. Y aquí el cultista. El... El fruto... El fruto de los tiempos. Se encuentra... Aquí. Justo delante. Estáis vosotros aquí ahora mismo. Detrás de un palé. O estáis delante. O sea, al menos... El primero que se haya asomado los está viendo. Pero ellos no os han visto a vosotros. Habéis tenido esa chorra. Yo quiero estar por aquí. Si podéis. Sí, podéis estar donde queráis. O sea, podéis no haber salido aún a verles. Alguien les ha tenido que desayabar. El primero que iba era David así que ha sido él el primero. ¿Puedo disparar al monje? Por favor. Solo por favor. ¿Puedes disparar al monje? ¿Es eso lo que quieres hacer? Es lo que quiero hacer. ¿Ese es tu disparo? Ese es mi disparo. Creo que le hago 15 daños. Vale. A ver un momento. Las cosas por orden. Hasta me voy a disparar. Ten en cuenta que está de espaldas. Sí. O sea, está en tirada desprevenido. ¿Entonces que cojo el 10? No, no, no. Eso depende de su defensa. Ah, vale, vale. Lo mismo. Si no sacas un crítico no vas a saber lo que es. Madre mía. ¿Sabes que se me va a amar cuando escuchas el daño? Hasta en 21. Vale. Su defensa es 15. Así que el daño de tu pistola ¿cuánto es? El daño de la pistola semanal no recuerdo. Es el dado menor y el dado mayor. Te pregunto. Sí, es verdad. El menor y el mayor. Entonces es un 15. 15 de daño. Sí, creo que lo destruyo. 15 de daño. Sí, pero también el más que tenga su personaje. Ah, pero él no tiene bonificador de daño. 15 de daño. Supera su aguante. Ah, no. Espérate. Sí, tengo un 1 en distancia. ¿Ah, sí? Ah, pues entonces 16 de daño. Claro. Vale. Pues. Buena esa, no me acordaba. Tu bala impacta tranquilísimamente en la parte trasera de la cabeza del monstruo. El cual emite un alarido monstruoso. Bueno, pues ya sigilo. Que suena muy fuerte. Aún así, Freddy, ese 19 era para el co-ocultismo, ¿no? Ah, pero al monstruo. Yo estaba disparando. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ah, no. Vale, vale, vale. Calla, entonces es distinto. Este tiene otra distinta. Vale, vale. No, espera, espera, espera. Ah, bueno, pero es lo mismo, es lo mismo. No pasa nada. Vale, le pegas un tiro directamente en la cabeza. Que golpea la parte del cuello que está debajo de su nuca. Y a lo que él profiere un grito de dolor y cae al suelo. Cae al suelo. Casi inconsciente. Vale. ¡Ah! Vale. Los demás tenéis... ¿Quién estaba...? Solo estaba David aquí, ¿no? Entiendo. Entonces... Yo estoy alejado del grupo y quiero tirar sigilo. No sé dónde estoy ni dónde está el resto, pero quiero tirar sigilo. ¿Sigilo para qué? No quiero entrar en el combate todavía. Vale, puedes intentar esconderte. Bueno, a ver, sigilo. Si te escondes en uno de los paletes, de momento no hay falta tirada porque van a estar ocupados con otra cosa. Vale. Si nadie más ataca... Este hombre cae al suelo sangrando. Era el budista de... Efectivamente es el monje budista que habéis visto y tal. Y estas dos criaturas, al verle... Se giran hacia vosotros y profieren ese grito. Así que van corriendo hacia ti, David. Lo imaginaba. Se inicia la escena de combate y ahora hay que tirar por iniciativa. Vale. ¡Ay, qué buena idea hemos tenido! ¡Mierda! ¿Has tenido la buena idea de David? ¿Iniciativa cómo se tira? Simplemente he dado más la iniciativa, ¿no? No, es automático. Ah, pero yo no tengo la... No, pero yo no tengo la ficha de este bicho. Abre... ¿Cómo es la iniciativa? Abajo a la izquierda tiene iniciativa. ¿Le das al dado? Sí, no, pero que yo no tengo ficha de monstruo. Yo la miro en mi ordenador. Pero bueno, que será el dado central más... Vale, no, sí. O sea, es la iniciativa calculada más el dado central. Vale, 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 vale. Sí. O sea, es un... Lo que no me acuerdo de cómo se calculaba la iniciativa. No, pero eso da igual porque ya la tengo calculada. Vale, eso es un 9. Más... Más 14. Vale, entonces... Van... Sara, Frederick, primer monstruo. David, segundo monstruo. Voy a apuntar esto en un papel aquí o lo que sea. El hombre está completamente noqueado. No... Puedes abrir en Roll20 un turn order y apuntarlo ahí. Y lo vas pasando. Ah, sí. Yo no sé hacer eso. Sí. ¿Cómo se...? Como haya un... Tú tienes que tener arriba a la derecha... Sí. A la derecha, no. A la izquierda, la barra de cosas. Sí. Una es para abrir un... Como un contador para los turnos. Ah, turn order, es verdad. Vale, vale, vale. Lo que no sé, sin tokens, cómo añadir, no sé. Ah, pero le hacen falta los tokens, ¿no? No lo sé. A ver, right click. Sí, ahí las tokens. Entonces nada. Vaya. Púntatelo yo. Vale. A ver. Trozo de papel, trozo de papel. Ah, que hay un trozo de papel. Vale, hemos dicho que primero va Sara. Luego va Frederick. A no ser que queráis cambiaros el turno. Eso da igual. Luego va el monstruo 1. No, no va a ver. No, da igual. Luego va David. Y luego va el monstruo 2. Sara, tu turno. Garret, tú también tira iniciativa por si te quieres mover o si te quieres mantener ahí escondido. Vale. Ah, y también. Pregunta. Para disparar las dos pistolas tengo... Eh, tengo que hacer algo, eh... Tengo las dos pistolas. Una se la diste al otro. No. No. Se la dio Frederico. Ah, cierto. Freddy, no. No calla, no. No, no. Yo tengo ahora mismo el arma que hace ruido. El arma que no hace ruido. ¿Qué? La tiene Garret. Él no tiene la vuelta. No, claro. Ahora Garret tiene 3... Garret tiene 2. David tiene 1. Sara tiene 2. Y solo había 5 armas en juego. Pero es que yo nunca, en ningún momento, he dado ninguna de mis dos pistolas. Un momento, un momento. Había una metralleta o algo así. No, nadie ha tenido una metralleta o algo así. No, hay un revólver que ahora lo tiene... A ver. Al principio había 4 armas. Las 4 vuestras. Más la pistola mala de este hombre. Ajá. Eh, Garret le dio la suya a Sara. Así que Sara tenía 2. Garret 0. David 1. Frederick 1. Pero creo que Frederick se la dio al hombre viejo. Ajá. Sí. Pero luego cuando la capturaron, Garret le quitó las 2 armas al viejo. Claro. Y entonces Garret tenía 2 armas. Sara tiene 2 armas. David. Vale. Y me dio de hecho la que había coído. Ah, pero se la diste. Ah, vale. Se la diste. Entonces Frederick sí que tiene pistola. Vale, vale. Sí, sí, sí. Eso es lo que me fallaba. Claro, claro, claro. Todo recto. Vale. Toma, inicia. Espera, está la iniciativa del viejo. Bueno, que si no tiene armas, poco va a hacer. Así que da igual. El viejo se queda impasible. No se mueve. Gracias, Garret. No se mueve. A puñetazo. A puñetazo va bien. Vale. Vale. Mis dos pistolas. Tus dos pistolas te puedo hacer que hagas, si consigues hacer el daño, hacer más o tener más posibilidades de darle. Lo que decías. No sé cómo van dos pistolas. Vale. Vale. Diecisiete. Diecisiete. No superas su defensa. Punto de drama, punto de drama, visa el punto de drama. Utilizo el punto de drama. Vale. Tengo el diez. Tengas el diez, ¿no? Sí. Pregunto. ¿Puedo usar mi arcana para contactar con... Bueno, supongo que será Robert. ¿Con Robert Crown? Sí. No, con tu arcana contactas con la voz del vacío. Bueno, pues yo también haría eso. Intentarías contactar con el propio... La propia criatura. Serviría de algo eso. Bueno, es como estar en mitad de un tiroteo y llamar a tu jefe. Básicamente. Oye, pero para decirle, señor, llenos, ¿qué hacer ahora? Buah, arre, te cuento una cosa, coge la pistola y dispara al bicho. Bueno, Sara, le haces 21 de daño. Sí. Oh, matar. Y recuerda que tengo dos disparos. Dos armas. Y he dicho... Sí, no, claro, que por eso, que se ha sumado el... Vale, así que ese... Vale, supera. Fundes a la criatura balazos y la dejas a 6 puntos de vida. Oh, awesome. Esto está ganado. O sea, las balas comienzan a impactar en todo su cuerpo. Algunas le dan la cabeza. O sea, son disparos que a un humano tendrían que matarlo. Pero no lo hace. Y a la criatura comienza a... O sea, las dos criaturas han salido corriendo hacia vosotros, levantando la... O sea, agitando mucho el tentáculo. Una está llena de balas, pero continúa caminando despacio, pero como a la misma velocidad. Frederic, tu turno. Mi turno. Frederic, te toca. A mí la idea de mi compañero, el Garry, me ha gustado. No, la verdad. Yo creo que mi idea es irme, dar un paso atrás e intentar ahí contactar con el jefe para que me diga lo que sé. Así que voy a tirar una arcana guapa y que nos guíe nuestro señor. Vale. Te puedo hablar completamente off-roll, fuera de... Aunque sea muy meta. Te va... Sería una mala idea. ¿Qué qué? Sería buena idea. Sería buena idea. No, pero sí. ¡Guau! ¡Guau! Ser cósmico. ¡Increíble! ¡Haz la tirada! ¡Haz la tirada! ¡Haz la tirada! Ahora ya... ¿Lo tiro? Sí. Pero yo qué sé, yo lo decía sobre todo para que nos dijera algo sobre el fruto de los tiempos. En plan, cógelo y sal corriendo de ahí. O yo qué sé, cualquier mierda. ¡Haz la tirada! ¡Haz la tirada! ¡Haz la tirada! Sí, sí, sí. Más inteligencia, más... No, por supuesto. Magia es voluntad, más el hechizo, más el dado. Venga, vale. Voy a ver cuánto tengo de voluntad. Mucho bien. Al no haber entrado en combate, puedo definir mi jugada para entrar en combate justo cuando pase lo que quiero que pase. Tendrías que tirar iniciativa. Increíble, no he sacado ni un 15. 14. Te echas hacia atrás, pones los ojos en blanco. Y sientes ese contacto que tantas veces has sentido con el vacío. A lo que le dices, le comunicas y recibes la instrucción. Conseguid el fruto. Conseguid el fruto a cualquier precio. De hecho, es que, no, o sea, con esa tirada, recibes un eco de lo que... O sea, ni siquiera has hablado con el vacío. Es un eco de lo que podría decirte. Con una mejor tirada, a lo mejor contactadas, pero bueno. Una cosa, tu pie... Este, al estar bastante lejos, ha sido un uso mayor, así que pierdes 6 puntos de cordura. Cero problema. ¿Vale? Sí, sí, sí. Le toca al monstruo herido, ¿vale? Al que ha fundido a balazos, que te va... que llega hasta ti, porque no estabais tan lejos. Llega hasta Sara y te va a atacar. ¿Puedo dispararle antes de que ataque? No. No, no puede, va por turno esto. Ya, pero yo no he tirado para mi turno. ¿Cómo que no? Ya. No, ataque. Ah, no, pero Garrett, para eso tendrías que haber tirado iniciativa cuando todos. Ya. Pero yo no quería entrar en combate. Pero no puedes... Pero no puedes meterte en el combate cuando quieras. No, tienes que esperar un turno. Que ahora captuemos todo. Porque si no, estarías como... Limitando tu tirada a que no te vaya a salir pifia. Por ejemplo. Vale. A mí. Entonces... Eh... Tres... Vale. Dieciséis de ataque. ¿Cuál es tu defensa, Sara? Eh... Sara... Sara Connor. Sara. Sara Connor. Ya, soy súper tanque, tío. Yo... Soy un tanque. Soy tanque, soy tanque. Once. Once. No, no, defensa. No, no, defensa no me ha calculado. Defensa. Ah. Me he calculado. Me ha llevado a dente. Eh... Buu. Espérate. Tengo que decirte cómo se calcula. Ay, por cierto. El otro tipo tiene un daño. Un daño más de... De daño. Se me ha olvidado. Había olvidado. Ah, eso tú. Bueno, no pasa nada. Está... Ahí. Eh... Pero... Entonces... Calcula... ¿Has calculado la defensa o no? Es que no, no la he calculado. Vale, 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 vale. Espera, no pasa nada. Pero la defensa... Pero no lo tiene puesto. No lo hay. En teoría la defensa se te pone automática. ¿No la tienes? No, no, no. No está puesta automática. Vale. Defensa es... Reflejos más habilidad de forma física o combate más alta, más 5. A ver, repite, por favor. Reflejos más habilidad de forma física o combate más alta, más 5. Vale. Si es verdad, pone cero. Es que es raro. 7 más 5, 12. Y más 6, 18. 18. Vale, muy bien. Bien, la criatura ensangrentada, cuya sangre es blanca, como una especie de semen muy asqueroso, se abalanza sobre ti, pero intenta agarrarte con sus manos, pero consigues parárselas. Tienes las pistolas en la mano, entonces lo tienes encima y ves como con sus tentáculos comienza a tocarte la cara. El tentáculo grande no está apuntando hacia ti porque está un poco mermado, pero no te hace nada. No consigue dañarte ni nada. Estáis forcejando y agarrando. David, tu turno. Tu tirada esta ha sido de iniciativa, Garrett. Sí, sí. Pues eres el último, Garrett. Ok. Vale, disparo mi pistola contra la criatura que he visto que disparó a Sara. A la que está atacando a Sara, ¿no? Sí. Vale. Haz tu tirada. Haz tu disparo. Por favor, callarse la putita boca. Vale, 19. Ah, sí. Sí, impacta, impacta. Pues se come 11. Impacta y lo matas. ¿Te hago peón? No te voy a decir que... Sí, con un solo disparo. Como quieras, como quieras. Sí, o sea, lo vas a matar. Sí, sí, hago eso de disparo a la sien. Vale. Estas criaturas no son... Con un disparo en la sien, el tentáculo se mueve como cuando cortas la cola de una lagartija. Se bambolea, mientras expulsa un montón de icor, que cae todo sobre Sara. Y la criatura deja de forcejear, cae al suelo y todavía convulsiona. Pero entiendes que no va a levantarse. Y mientras apuntabas hacia esa criatura, la otra se abalanza sobre ti. Obviamente. Mi pesito está listo. Dios mío, vamos a ver, gente. Vaya. Tentacle. A ver. Tres. ¿Qué def... Eh... Tres. Defensa de 18. 18. No puedes contar esta masa de carne. A ver... Vale. La criatura gasta un punto de drama. Al haber visto... Al haber visto que ha muerto su compañero. Gasto un punto de drama para repetir completamente su tirada, quedándose el 5. Vale. Dos 5 se suman. Eso es un 10. 10. Eh... Eh... Sí, vale. Eh... Te coge. Cabrón. El monstruo, completamente enfurecido por la muerte de su compañero, de su líder y viendo que el fruto corre mucho peligro, se abalanza a ti con una ira descomunal y como estabas apuntando hacia el otro, no ves como te agarra el cuello y con su enorme tentáculo, se introduce en tu boca... Pero bueno, a ver... Ay, Dios mío, por favor, quitármelo de encima... Haciendo... Haciéndote... Haciéndote... Eh... 11 de daño. ¡Oh, my God! Pero, what the fuck? Lole, ese yo-yo. Madre de Dios, me dejamos el mundo. ¿Cuál es tu aguante? Me aguantes 4. ¿Aguantes 4? Entonces, tiene... Obviamente, soy un ser humano. Tienes que hacer una... No, espera. ¿Va a gastar un punto de drama para que coja el menor? Eh... Tienes que hacer... No, él no. Tienes que hacer una tirada para no morirte de un golpe. Me cago en la puta, me va a matar. Que es... Aguante, aguante más tus dados. Pero qué malaje tiene. No puedes gastarse un punto de drama para que coja el golpe. 11. Necesitas un 12 para... No, pero que es... Vale. Un punto de drama. Gasta drama para tirar el propio aguante. Y te quedas a un punto de salud agarrado por la criatura. Que ha conseguido introducir su tentáculo casi al completo. En tu boca. A un punto no me quedo. A un punto no me quedo. Me quedan cuatro. ¿Te quedan cuatro? Tengo... Tengo 15. Tienes 15 de salud y te ha quitado. Vale, vale, vale. Claro. Lo he dicho. No, pero es que... Bueno, vale, sí. Vale. Introduce la totalidad de su tentáculo casi lo que sería hasta tener tu boca completamente abierta. Lo introduce en el fondo de tu garganta. Madre mía, la penetración. Y en tu cabeza escuchas susurros, escuchas la voz de esta criatura. ¡Dámelo! ¡Muere! No, Paco. Estás agarrado y inmóvil. Pierdes tu turno. ¡Oh! Garre, te toca. Vaya. Puedo gastar un punto de drama para... A todo esto, a todo esto, este ruido, aunque vuestras pistolas eran silenciadas, el ruido de las criaturas se ha oído fuera. Suponía, la verdad. Vaya. Aún así, el combate llevamos como tres segundos, así que aún no ha pasado nada. Vale. A la criatura que está atacando a David le... Sí, la única que hay, la única que hay. ¿Le han hecho ya daño o...? No, está completamente full de salud, full de salud. Vale, pues voy a intentar acercarme corriendo y clavarle la daga en el cuello o algo por él. Vale, puedes. Tira reflejos más combate. Más uno de daño de la daga. No, el daño se hace luego. Esa hora es para ver si consigues impactarle. El daño va luego. Vale. Dieciocho es su defensa justa. Cuando equivale la defensa... Vale, sí, lo has superado. Sí. El daño de tus dagas, ¿cuál es? Uno. ¿Solo uno? ¿El daño de tu daga es solo uno? Bueno, no le pusiste dago, le pusiste... No, no, no. El daño del arma del dado. El C, el dado central. Ah, vale. O sea, tres de daño. Tres más melee. Tres más lo que tengas de bonificador de daño. Pues eso, entonces tres. Vale. Solo tres. ¿No tienes bonificador de daño melee? No, es imposible que no tenga. Tiene que tener. Tienes que tener. ¿Dónde se mira eso? Tiene abajo a la izquierda, te pone daño distancia, daño melee. Tienes que tener por lo menos... Daño melee tres, vale, vale. Tres, seis. Vale, seis de daño. Vale, le clavas el cuchillo y lo dejas a... Vale. Sí, le clavas el cuchillo en la cabeza, si quieres, por ejemplo. Pero aún así es como una esponja, o sea... Es como clavarle el cuchillo a una especie de medusa. Cuando se lo clavas, sale fluido, tal, pero no es... No le has hecho mucho daño. Y el tentáculo está tan introducido dentro de David que no lo ha soltado. Vaya. Sara, te toca. Vale. En esto, escucháis que en el pasillo hay pasos. De acuerdo. Pues voy a disparar a la criatura y... Voy a disparar a la criatura. Vale. Dios, ¿me has visto todo esto? No, o sea, esos son dos tíos, pero es que para... Ya, ya, pero han mutado. Para ir haciendo pequeñito... A ver, me gusta la idea de que hayan mutado. Voy a disparar a la cabeza. No, no, no. Vale, a la cabeza, vale, a la tirada. Vale. 18, igual, justo. Haces tú... ¿Cuál es el daño de la pistola? El daño... El dado menor y el dado mayor. Menor y el mayor. Vale. Eso es un... 8 más 6... 14... No, no, no hace falta que hagas nada. Lo matas. Lo matas, sí. Las balas que entran en su cabeza, o sea, de forma bastante asquerosa, con las dos pistolas, tu torrente de balas, rompe el tentáculo que estaba dentro de David y la criatura cae como desparramando sus sesos que parecen sesos alargados por todo el suelo. Y el tentáculo continúa dentro de la boca de David, quien consigue vomitarlo y extraerlo estaba en tu esófago, o sea, había bajado de tu garganta. Lo vomitas y debajo de eso cae un montón de vomito. El monstruo ha muerto. El monstruo ha muerto. Me ha hecho mierda, pero al ver que por fin hemos acabado con la criatura creo que es hora de conseguir el fruto. El hombre del suelo, el que habéis pegado un tiro nada más empezar, está todavía sangrando como con la cabeza echada muy para atrás, en plan como que no va a poder mover su cuerpo más. Ilusos. No sabéis nada, putos, putos monos mal formados, nosotros somos la evolución, nosotros somos la... Muere de tu disparo. Tonto. Imbécil. Y coge el fruto. ¿Cómo está John ahora? En cuanto ve que cogeis el fruto, sonríe y dice, por fin vais a conseguirlo, por fin vais a conseguirlo. Y veis que se desabrocha la gabardina. Tiene un cinturón hecho de dinamita. Vale, disparo. Antes de... O sea, todavía con el shock y como él no había hecho ningún turno, técnicamente le toca a él porque ha perdido su turno para actuar cuando quiera, va corriendo hacia esta puerta. Tremenda jugada, compañero. Y sin que podáis hacer mucho, John revienta. Una explosión que como estáis aquí metidos no os afecta, pero os empuja hacia atrás. ¿No abriría un agujero aquí? Eh... sí. Oh, perfecto. Explota aquí, lo cual abre un agujero en esta pared y de un solo golpe elimina a uno de los guardias que había aquí, que ya se estaba convirtiendo, ya estaba sacando el tentáculo. Este de aquí está muerto. Y este está noqueado, en plan, ha caído para atrás. La explosión ha abierto un agujero aquí. Vale. Digo, hay que eliminar las grabaciones. Hay que huir de aquí. ¿Las grabaciones qué? Da igual. No, no da igual. Tenemos que borrar esas putas grabaciones. ¡Tenemos un por el fruto! ¡No hay tiempo! Para que no lo entiendas. De una misión secreta, malditos, ¿eh? Vale. Separémonos. ¡No! ¡No! ¡Debemos huir juntos! ¡Si no, nada tendrá sentido! ¡Hay que huir en ya! ¡Hay que huir en clase de película, gilipollas! ¡Tenemos que salir indemnes y que sepan nuestro rostro, joder! ¡Los archivos están corruptos! ¡No lo verán! ¡Debemos huir! ¡Pero tú conozco de que están corruptos! Yo no digo nada más. Simplemente me levanto y... Y dirijo hacia adelante. ¿Quién tiene el fruto? David. Vale. No, lo tengo yo porque me he dicho... Pero... Yo quería cogerlo. Eh... Sara estaba... Sara estaba disparando al hombre. Vamos a decir que lo ha cogido David. Vale. Y eso, imagino que... Avanzamos. Sí, cuando pasas por delante de esta puerta ves que esta criatura está... Eh... En el suelo... Realizando un aullido de... De... Un aullido. Y entonces por aquí, por esta puerta, aparecen... Los dos guardias de la puerta con metralletas. Corro... Hacia la puerta. Lo más que pueda. ¿Los demás qué hacéis? Disparar. Yo disparo. Estás aquí y disparas. A ver. A ver, esto aquí... O sea, esta gente está completamente muerta. ¿Vale? Queda este hombre en el suelo. Y estos dos... Que los voy a mover. Estos dos están... ¡Ay, Dios! Que muero el... Que muero el sitio entero. Y estos dos están aquí. Abriendo la puerta. En este momento, escuchando la explosión, abriendo la puerta. Pero por aquí se podría pasar. Sí, claro, claro, claro. El agujero se ha quedado... Bastante bien. Me... Me tapo la cara y avanzo. ¿Por aquí? Sí. Vale. Eh... Todos los que paséis por aquí... Tenéis que hacer una tirada en contra de los disparos que os llueven. Porque están dispar... Están disparando... Tienen... Tienen penalizadores porque están disparando a través de una puerta abierta y tal. Bueno, un agujero y tal. Pero... Hacen disparo. Tirad todos reflejos más forma física. ¡Oh, no! Vale. Confiemos. Vale. Dos catorces. Hostia, yo... Bueno, o sea, dos catorces no, perdón. Es un... Es un... Ay, Dios. A ver. Es un cuatro y aquí es un cinco. O sea, me quedo con el cinco. ¡Ay, Dios mío! Me muero. A ver, un momento, un momento. Esperad, esperad, esperad. Que no sé ese número exactamente. ¿Puedo no morir? ¿Puedo no morir? Está muy bien, ¿o no? Vale. Eh... No pasa nada porque lo habéis superado todo. Jolín, me da ficha de... Me da ficha de policía más de mierda tengo. Lo habéis superado... Sí, o sea, las balas golpean ahí a vuestro lado y tal. Pero... Pero no parece... No parece que pase nada. Mientras que la criatura... El monstruo que está aquí tumbado. El hijo de Adán. Sí que se reincorpora. Y os señala. Y con un grito va corriendo. ¿Canai room? ¿Canai room? ¿Podeis salir corriendo? Sí, sí. A la puerta, hacia la puerta. Nos vamos de aquí. Hombre, yo me estuvo... Oh, no, la cuboneta. No, vale. La cinta de grabación. ¿Qué cinta de grabación? Si salís corriendo, vais a la... Salís por aquí, vais a la furgoneta. Solo tenéis que hacer una tirada más de... Para evitar disparos que vengan desde aquí y ya. Venga, vamos a hacerlo, chicos. Podemos hacerlo. Adelante. Y si la superáis todos, escapáis. Por más física y la reflejo. Por espanita, por espanita. La misma, lo mismo que he tirado. Forma física más reflejos. Por espanita. ¿Qué es lo que he tirado? Ay, Dios mío. Creo que la pasé. Me gasto punto de drama y cojo el 7, KipD. A ver... 7... Con el 12 la paso. No sé. Mira, tú la has pasado con el 12, entonces entiendo. Eh... No, no. Ni David ni Frederic la pasáis. Ni aunque me gaste un punto de drama que cojo el 7. Si David gasta drama y se coge el 9, sí. Si tú gastas drama y te coges el 7, no. Yo gasto drama. No? Fuck. Puedes repetirle el dado del 3 y el 1. O sea, puedes volver a tirar los dados. Sí, pero quiero esperanza. Sí, sí, sí. O puedo tirar otra vez. ¿Tiras 2 de 10? ¿2 de 10 y te quedas con el 7 o tiras todo, lo que quieras? No, no. 2 de 10, 2 de 10. Voy a España. Voy a España. Nada. Ni con España te he robado. Pierdes uno de drama. Pero te dan, pero te dan. Pero puede que no te maten. Claro. Pero no te vas a hacerme otro punto de drama. No, 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 no. No, no, lo siento, pero no. Recibes unos disparos. O sea, recibes un balazo limpio en la espalda. Coño, pero muy poderoso. Como de poderoso. ¿Cuál es tu defensa? Joder, bastante baja. Entiendo que una puta mierda, ¿no? 10, 10. Vale, pues supera tu defensa. Tienes que hacer... Ah, no, espera. El daño que hace es... El de una pistola, ¿cuál era? El menor y el... Vale, 8 de daño. 8 de daño recibes. Bueno, sigo caminando. No tiene bonificador de daño o distancia, así que... 8 de daño. Ah, no, sí, sí. Tiene más uno. 9 de daño. Bueno, no pasa nada. Por un pelo, exacto. Recibes 9 de daño. Una bala en el homóplato. Que ahí no hay nada. Estoy de lucha, ¿no? Ahí no hay nada. Exacto. Ah, bueno. Bueno. La bala entra y... Y continúas. Los siguen disparando, pero podéis correr. Habéis pasado todos la verja. Podéis correr. Los veteranos son los que no han pegado una paliza, pero bueno. No pasa nada. Vale. Y nada. Y si no queréis hacer nada más. No pasa nada. Si no queréis hacer nada más, simplemente vais hasta... Hasta la furgoneta y podéis iros. Bueno, vamos. Las llaves están puestas. Me como el mal. Por lo menos que fue educado el otro señor. Si no, tiene un pequeño problema aquí. Mientras vais conduciendo, escucháis a lo lejos una alarma. Y tal, pero nada más. ¿Dónde queréis ir? Para casa. ¿O qué queréis hacer? Para casa. ¿Conduciendo? ¿Cómo conduciendo? Conduciendo sería toda la noche. Ahora mismo deben de ser las 10 o así. A ver, yo... Conduciendo sería toda la noche de conducción. A lo mejor os levantaré... O sea, a las 6 de la mañana, 7 llegáis. Está bastante lejos. De hecho, diría más. Diría más. Diría más. Si son 3 o 4 horas en avión, diría más. Tras esa experiencia fatídica... Vuelvo en esa furgoneta atrás. Miro... Saco el fruto de mi bolsillo. Y lo observo. Y lo atesoro en mi pechito. El fruto es literalmente lo que estás viendo. O sea, es... Está cortado... O está un poco rajado el oro, pero sigue cerrado. En plan... Se ve un pequeño orificio y que parece hay algo dentro. En plan, si lo jitas, se ve como que algo rebota en el interior, pero... Cerrado. Vale. Pues... Eh... Tendría que... Conducís. ¿Hay herramientas por aquí cerca? Las de la bolsa. Que alguien ha estado cargando encima todo el tiempo. Sara, seguramente. Quiero abrirlo. Entiendo que está encerrado. Vale. Hay que abrirlo de algún modo. Haz tirada de fortaleza más forma física. Me cago en Dios. Para abrir el fruto. ¿Con qué lo quieres abrir? ¿Qué herramientas quieres usar? ¿Por qué va a abrirlo? Pero no lo abro, desgraciado. A ver, es oro. El oro no es tan fuerte. O sea, puedes quitar un poco y tal. No sé. ¿Qué tenemos? ¿La cizalla, quizás? Las cizallas... Puedes intentarlo con cizallas. Quitar... Quitar... Quitar lo que es el baño de oro alrededor y tal. No sé si la paso. Ni de... Ni de... Ni de coña. Ni de coña la pasas. Coge las cizallas y no sabes ni cómo va eso. En plan... Pones el fruto en el suelo. Pones el fruto en el suelo. Intentas cortarlo y como que se te escapa. Y la gente te mira. Pero, pero, ¿qué estás haciendo, animal? Digo, digo... Hay que abrirlo. Suspiro y vuelvo a coger las cizallas yo. Así, así nos sirve. Vale. Si lo único que nos pediera es el fruto, dejémoslo. ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo? ¿Quién está conduciendo? Estoy conduciendo yo, venga. Vale. Sara conduce. Si puedo, sigo intentándolo. ¿Puedo coger yo las cizallas? Si David te las deja. Sí. No, no se las quito. Coño. Pero, ¿qué pasa con tu rollo? Te tengo que hacer un tiro en la cara, ¿eh? Me estás poniendo nervioso. He suspirado, he suspirado. Entonces... Por favor. Por favor. Al menos pídemelo con respeto. Me dice, por favor. David. Se ha quedado aquí el esquema de... Ay, Dios mío. Me estás poniendo muy tenso. Vale. Entonces, Garrett. ¿Abreis con las cizallas? Sí. Por favor, Gareth. Me lo tienes que... No, lo siento, pero no. Aún así, el oro como que... Ni ayudarlo. Se coge muy mal el oro. O sea... O sea, me refiero que con las cizallas es muy grande. No entra bien el agujero. Me temo que no puedes. Master. Ni ayudándole. Podría... Haz una tirada también. No, no, no. Quiero tirar... O sea, quiero gastar un punto de drama. O coger el 9. Vale, pues... Con delicadeza consigues retirar un poco del oro. Y ya lo final es simplemente abrirlo con la llave inglesa. Puedes hacerlo sin problema. Lo que hay dentro... No tengo la foto. Anda, la hostia. La alcachofa, la alcachofa. O sea, tengo la alcachofa, pero no tengo la alcachofa que hay dentro. La alcachofa prometida. O sea, sí que la tengo, pero no... Vale, espere. No pasa nada. La voy a subir, la voy a subir. Madre mía, la va a subir. Añadir ayuda. Elegir archivo. Roll. Cultos innombrables. Campaña. El fruto de los tiempos. Fruto. Con arrastrarla a la página realmente de su... Ya, pero quiero hacerlo bonito. Ay, madre mía. All players. Ahí lo tenéis. Madre mía, qué calidad. Eso es lo que hay dentro. Es pequeño, ¿vale? A lo mejor es como una uva de grande. Al abrirlo, a ver que se lo abre, lo miro, lo cojo, lo miro alrededor y digo, ¿qué? ¿Veis como que esos tentáculos interiores como que se mueven un poquito? Muy poquito. Como me dijo un sabio una vez, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Jaja, saludos. Bueno, ¿qué estáis mirando, chicos? ¿Qué pasa? Tú sentiste en la carretera. ¿Tienes teléfono o qué? Llamada, llamada. El tuyo. Lo llamo, lo cojo. Bueno, primero el número. Mira, sí. Veo el número. Es la línea de seguridad, sí. Vale, pues lo abro. ¿Sí? ¡Eh! Aquí estáis. Oye, ya hemos descubierto quién es ese tal Rama. Resulta que era un seudónimo de John Wright, el compañero de Herzl Heller. Sí, ya lo sabemos. Demasiado tarde, mucho metemos. De los hijos de Adán no hemos encontrado nada, pero bueno. ¿Cómo veis en la investigación de la fábrica? No hace falta de buscar. Tenemos el jodido fruto. ¿Sí? ¿Lo habéis recuperado? ¡Maravilloso! Perfecto. Es muy inseguro que viajéis de noche. Será mejor que descanséis en un motel cercano y mañana conduzcáis. Pero no cojáis ningún avión. De acuerdo, pero... Inteligencia se ocupará de que no quede ninguna prueba vuestra. Intentará hacer lo máximo posible. No tenéis que preocuparos. Muy bien, te aviso de que el viejo monje que te dije budista está muerto. Y con él nos encontramos dos especies de bestias también están muertas. Bueno, una de ellas parecía que se movía o algo. Sabemos que sois los mejores. Está bien. Volven mañana. Me han hecho una limpieza intestinal bastante potente. Si tú todavía tienes sabor, sabe a... Joder, sabe a calamar. No, sabe a pie. Sabe a pie humano. Sabe a humano mal, a humano sucio. No sé qué prefiero. ¿A que sepa calamar o a pie? Sabe a humano sucio. Calamar, calamar. Me voy a quedar con el pie. Me voy a quedar con el pie. Pulpito a la calle. Que no me va a quedar calamar. Pues... ¿Qué queréis hacer? Antes de que cuelgue digo, David casi lo hago con el pobre. Y a mí me han pedido un disparo en la espalda. Pero tranquilo, estamos bien. No pasa nada. Si el fruto está con vosotros, el abismo os recompensará. Alabado sea. Bien. Y cuelga. Y ya empieza todo. Sí. Algo me dice que no teníamos que haberla abierto. Yo pienso lo mismo, la verdad. Pero bueno, en ningún momento nos dijeron que no podíamos abrirlo. Piénsalo. Esos tipos lo querían abrir porque lo que querían realmente era esto. Esto es realmente el fruto de los tiempos. Nosotros no somos nadie para cuestionar las decisiones de la profeta. Si queréis el puto fruto, lo tendrán y ya está. Más uno a ese. RT. No sé, puedes probar a comértelo, pero no creo que acabe bien eso. Como te lo comas, te tiro al vacío para que el fruto se acabe. En el vacío igualmente. Ay, Dios mío. Ahora funciona, ¿no? David, dame a mí el fruto. No quiero que lo tengas tú. Lo guardaré yo. ¿Lo guardaré yo? Soy más resistente que tú. Me da igual, David. Yo soy más inteligente. Y además las hamburguesas no causan... Me guardo el fruto dentro de la chaqueta. Con quien contactó Robert fue conmigo. Yo conseguí la información de dónde estaba el fruto. Tú no, nuestro grupo. Mientras conducís, ahora ves un motel a la izquierda. Estáis alejados de la ciudad y alejados del centro. O sea, del polígono. Vamos a descansar aquí. ¿Tú conocías a Rama? ¿Sabías quién era? ¿Y para qué coño nos sirvió que tú conocías a ese cabrón? Para encontrar el puto fruto. Pero si ni siquiera dijiste quién era hasta que nos lo dijo él. ¿Qué más da? Y vamos a seguirlo de todas formas. Nos lo ordenó Robert. A Parco y voy a la recepcionista. Sí, sin ningún problema. Sí, habitaciones, tal, lo que sea. Sí, separadas y tal. ¿Cuántas? Bueno, separadas. ¿Cómo queréis? Esos tres pueden estar juntos. Sí, puede ser. El motel está vacío, así que puede ser una de matrimonio con una cama aparte. Como queráis, si queréis dormir en... Yo duermo en una cama de matrimonio y los demás que vivan en tres camas. Sara con David y los demás en camas indirectas. No, no, no. Que no voy a estar con ningún chico. Por nada, me duermo. No soy tan liberal. Muchas gracias. Le toco un poquito el culo por la noche cuando esté durmiendo. ¿En qué? ¿Cojones me va a tocar? No, pero en serio. ¿En qué dividíos en habitaciones? Tres camas diferentes. En cuatro habitaciones. En cuatro habitaciones. Es una buena idea, pero... Vais cada uno a una distinta. ¿Quién lleva el fruto entonces al final? Yo lo guardo. Yo os recomiendo... Mira, vamos a hacerlo al azar. Vamos haciendo para que me pide a ti. O para que no os peleéis me lo quedo yo y ya está. Hostia, le iré de coña. No, le tiran al fruto de puta mierda. Le iré de coña, chaval. Esto lo estáis... Esto lo estáis hablando a los personajes. Esto lo estáis hablando a los personajes. Claro. Sí, sí, sí. Como mucho se lo diría a Sara. No me permití ni que lo tengas tú gordo, ni que lo tenga Garret. Eso lo tengo claro. Ha sido inteligente al no insultarme. Yo voy a guardar el fruto. Lo tengo yo. Tendrás que matarme si quieres jógerlo tú. Claro, hasta adelante. Creo que tenías manía, ¿verdad? Puedo. Tía, te disparo en la cara. Estáis, estáis en el... Hostia, me salí. Este ha salido de Roll20, sí. Estáis frente al motel. A las 11 y media de la noche, completamente oscura. Es un motel donde está la señora y a lo mejor hay una pareja arriba. Si queréis liaros a tiro... David ha salido con el fruto en la mano y vosotros estáis hablando. No, 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 yo me lo he guardado en mi chaqueta. Vaya, sí, en la chaqueta. Sí, sí. Pero ya habéis salido... Ya habéis salido a furgoneta. Si queréis atacarle... Mira, David, te lo voy a decir una última vez. Como mucho puedo dejar que se lo dejas a Sara. Pero no me permití que lo tengas tú. ¿Tienes algún problema? ¿Os conocemos hace tiempo? Sí, sí lo tengo. Me conoces. ¿Te conocías? Te ha vuelto un puto paranoico. Me lo dice alguien que mata a su familia para quedarse toda su herencia. No sé de qué coño me hablas. ¿Sabes de qué estoy hablando, gilipollas? Sé que estás envenenando a tu puto padre. Todo el mundo lo sabe. Nadie sabe eso porque nunca lo he hecho. O vuelvo a insultar el nombre de la familia. Frédéric, bueno. David, ¿te queda drama? Eh, no. Ah, entonces nada. ¿Qué ibas a decir? No, nada, nada, nada. ¿Pero qué ibas a decir? Que te he conocido a Dios. No, 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 no. Bueno, ya está. No, 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 no. No, 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 no. Seguid, seguid, seguid. Por cierto, ¿tú cómo coño sabe lo de mi padre? La siguiente escena tiene que ser. Así que cuando me digáis. Yo me paso de él y me voy a direccionar al motel. Yo prosigo. Me voy a dormir que estoy cansado. Buenas noches. Y entro. Que el más herido de los cuatro va a preservar el puto fruto. Parecemos un normal de mierda. Los cuatro estáis en habitaciones separadas durmiendo, ¿no? Sí. Vale. Yo de hecho pongo todos los pestillos y todas las cosas que pueda en la puerta porque no me fío de nada. Un pestillo, una llave y puedes poner una silla. Si quieres. Todo, todo. Muy bien. Me fío, me fío, menos diez de nada. Una voz te despierta en la noche. David. Está durmiendo. Mira a mí alrededor. David. Sube. 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 A la azotea. Sube, David. Tráelo contigo. Me despierto. Quito la silla. Quito el cerrojo y me dirijo a la azotea. Tira subterfugio contra las... Contra las percepciones de los que quieran. De los que no se fiaban de David. O sea, en realidad de Frederick. Para ser justos, como el que más insistió es Frederick, la percepción de Frederick. Tu ocultismo contra su percepción. Gareth tampoco se fiaba de él, si me permite. Yo tampoco mucho, pero yo... Pero esto has... Te has dicho que te has ido a dormir. Ah, bueno. ¿Querías hacer algo? Sí. Quería por la noche intentar robarse. Bueno, vaya. Ha ocurrido. Bueno. Vale. Vamos a hacer esto bien. David. Te levantas. Abres la puerta. Y lentamente caminas hacia la escalera. En ese momento, Frederick lo escucha. Frederick lo escucha. Como que yo ya estaba allí esperando. No, arriba no. Pero estabas esperando a que saliera. En ese momento. Sí, especialmente. Abres la puerta y miras a ver a dónde va. Y ves que está subiendo. Y detrás tuya aparece Gareth. Madre mía. O sea, vosotros dos os miráis. Y tú, David, no les has visto. Estás subiendo hacia arriba. Yo no puedo tirar percepción o algo. No, a ver, dadme un momento que tengo que atender una cosa. A ver, mirad. Ok. No puedes tirar percepción ni te seguimos los dos. Hombre, yo creo que podría tirar percepción. Eso no está muy bonito. Esto es muy paranoico. No, lo mío no. Lo mío te lo llevo diciendo desde el principio. Yo estaba diciendo mientras... Ya estoy. Ya estoy, perdonad. Seguro que puedo entrar por la ventana. Ponte los cerrojos que quieras que seguro que puedo entrar. No, no, yo también he tapado la ventana con lo que sea. De igual. Vale, entonces... Joder, ¿habéis ido todos por la noche a robar el fruto? No, no, bueno. Yo no. Vale. Se ha dado un dedo. Se ha quedado un dedo. Entonces... Exacto. Entonces, Gareth y Frederick estáis ahí viendo cómo él termina de subir hacia arriba. Cuando veo a Gareth, me acerco a él y a susurro a cuchillas de cerdo de mierda. Vaya amigo, vaya amigo traicionero. Eso pensaba hacer. Desde que me escupió en la cara, no le perdonaré la vida. Yo llamé a Sara. Mucha suerte. Y me alejo hacia la habitación de Sara mientras Gareth ve en su bono sube con la escalera. Sí. Vale. En sigilo. Si quieres, tira su porción. No, no. Creo que no tengo que decirlo, pero yo voy a mi pistola. No hace falta que tires nada. David, llegas hasta arriba y en la azotea no ves nada. Hasta que, frente a ti, flotando, se forma una especie de niebla. Un momento. De entre esa niebla aparece una figura. Aparece un rostro. Un rostro que tenía... Ah, aquí está. Aparece este rostro. Acompañado del cuerpo de un viejo decrépito y petrificado. Bien hecho, David. Lo has hecho muy bien. Has sido muy sabio. Yo le muestro el fruto. Me arrodillo. Garret, contemplas este panorama. Y se lo otorgo. Haz una tirada de... De miedo. Porque estás viendo a... A un... Sería en Tereza. A un... Exacto, perdón. A un... A un... Exacto, perdón. Porque estás viendo a un dios. Y ya estaría. Está azusta. Tírate, man, que sea un al... ¿Es ese nueve? Sí. Ah, pues... Gástate un punto de drama. Te vas a llevar una buena. Me gasto el punto de drama. Va a coger el 7. ¿Con 12? Da igual. No es suficiente. Podrías tirar el 4 y el 3. Tira dos dados. Pues... Adiós. Nada. Nada. Recibes... 14 de... 14 de... De género. De género. Dos. De pérdida de... Esta vida mental. Tú tenías que unirlo a todos. No a Carlos. Guau. ¿Cuál es tu entereza? Era ser el enemigo. ¿Cuál es tu... Cinco. Cinco. Bueno, pues... Haz una tiradita bien rica de aguante. O sea, de entereza a dificultad 12. Mira que lo dije. Me estaba guantando. Lo dije. Pongerle el fruto al gordo. Pero no me se fijas. Vale. La superas así que pierdes los 14 de esta vida mental. Estás trastornado, ¿no? Sí. Lo que estás... Yo creo que más. Lo que estás viendo es a David frente a una especie de nube no euclidea. Y este hombre para ti es una cosa tan gigante que te quedas completamente paralizado del terror. Pero solo podemos tener hasta cinco en cada punto de entereza. Claro, son cinco, luego la siguiente barra y luego la siguiente. O sea, estás en la última. Estás trastornado, ¿no? Que va a estar enloquecido. No, pues has perdido 14. Tienes 15 de máximo, no llegas enloquecido. Coño que no. No, vale, vale. Claro, claro. O sea, no ha perdido nada en ningún momento. No hemos tirado por los bichos ni nada. Sí, sí, sí. Verdad, verdad. Estás a uno, estás a uno. Está trastornado. Estás viendo una cosa increíble y está paralizado. Frédric, ¿qué has hecho tú mientras tanto? Yo estoy con el teléfono mientras llamo a Robert a la vez que llamo a la puerta y sale diciendo ¡Sal ahí ya, rápido! Vale, vale, salgo. ¡Qué rápido, marido, sal! Venga, salgo. Y salgo inmediatamente, venga. De hecho, voy con camisón. Con el pijama. Te da la pistola. El puto gordo nos está traicionando. ¿A la azotea? Y me está tanto en el móvil. Solo subió a la azotea para él. ¡A la azotea! Yo no te quiero matar ya, sinceramente. Así que si le digo a la tía que te lo estoy traicionando, te va a matar. Hypnos desciende y se posa justo enfrente a ti, David. Extiende su mano en el momento en que Frédric llega junto a Sarah. Por cierto, yo estoy llamando a Robert. ¿Lo ha cogido ya? ¿Eh? Robert no contesta. ¡Ya va, Robert! ¡Puto Robert, macho! ¡Pero un momento! A ver... Este es un señor dios, ¿no? Cada uno que entre tiene que hacer la tirada de esta vida mental, ¿eh? Venga, chicos, tirad. Es súper fácil tirarlas. De fallarlas, ¿eh? En este juego está muy mal, eso. Me gasto el punto de drama para coger otro 5. 10, 19... Vale, Frédric, tú pierdes solo 10. ¡Joder, solo! Y Sarah... No, Sarah pierde 10 también. ¿En serio? No sé exactamente... Es que es el nivel más alto de terror, entonces... Ya, pero según qué dioses, este señor no es tan... Es mucho más feo lo que tiene. Ya, pero por como tal es el más complicado. Es muy difícil. La tirada es muy difícil. De hecho, la estoy bajando. Es un dios, literalmente. No, pero es por su aspecto. No sabemos que es un dios. No, pero me refiero... Pero el hecho de su aspecto... O sea, aparte del aspecto es el aura que tiene. O sea, como tal es una mirada de algo incomprensible. Es algo que no entendéis. Vale, vale. Vale. Pues es lo que veis. David se ríe como un maníaco. Lo has hecho bien, David. Le voy a pegar un tiro. Sí, buena idea. No pasa nada. Me imagino que no puedo actuar, ¿no? Solo quiero que sea... Puedes ir corriendo. O sea, sí que puedes actuar. O sea, estás trastornado. No has podido actuar antes que ellos, pero ahora sí. Puedes ir corriendo hacia él si quieres. Sara y Freddy podéis disparar. Yo no le he amado. No tengo puntería. Veis, para el otro. ¿Al otro? No, no, no. Que no, que no, que no. Ah, vale. Que no, que... Vale, no, perdón, perdón. Había entendido, voy a disparar al otro. Yo, ostras. Dios contra Dios. Yo voy a contactar con el nuestro. Y que sea lo que sucede. ¿Vas a llamar al abismo? Claro. Por supuesto. Vale. Bien, ¿qué haces? Sara, tu disparo ha sido ese, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale. Vale, no, perdón, perdón, perdón. Vale, voy a volar la cabeza a David. Por traidor. El fruto ya lo duele. Y que sepáis que os he salvado la vida. A todos, bastantes ocasiones. Puedes decirlo. Me gasto un punto de drama para cogerme el 10, vaya. Ese mío, ahora mismo es mi putita. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Yo lo he dicho, yo digo eso. Os he salvado la vida a todos. Me agradezco. ¡Me joder, un gordo! Ya tendrías que estar todos muertos. Frédéric. 21 tengo. Me gasto el punto de drama para cogerme el 10. Vale. Estirada mayor. Pierdes los 10. ¿Los 10 qué? Los 10 puntos... Sí, de estabilidad mental pierdes esos 10 también. Me queda... A uno estoy loco. ¡No! Y nos no puede tenerlo. ¡Dádmelo a mí! ¡Dádmelo a mí! Sara. David, ¿cuál es? ¿Qué mierda, Dios? Hay que ser vivo, por Dios. ¿Qué mierda? ¿Quieres preguntarle algo? Puedes preguntarle algo. ¿Qué hacemos, XB? Punto débil. ¿Qué hacemos, Dios del abismo que hiciste? Por favor, háblame, perdóname. Le estás preguntando a un Dios por el punto débil de otro. No hay respuesta. Dame el fruto. Que no se lo lleve Himnos. A un de transporte. Vale, vale, vale. No, no. Te puede decir una cosa. Himnos solo actúa por sus seguidores. Si matáis al que le dé el fruto, no lo recogerá. ¡Mate el gallo! Creo que yo le he dado ya el fruto. Me ha dado... No. Himnos descendía muy despacio. Es un penante de mierda. Pero joder. Se han tirado un rato para subir aquí. Sara, Sara, con tu 15. ¿Cuánta defensa tenías, David? Yo tengo 18. ¿De defensa? No me ha dado ni uno. Entonces es 15. Aún así sí que te acierta. Con la... No sé, eso de que la defensa se aplique a disparos me parece un poco raro. Ya, pero es así. ¿Payas? No, pero si es 15 a 15. O sea... Pero no, que yo tengo 18 de defensa. Pero estás desprevenido. ¿Cómo estoy desprevenido? Pero si no he visto que han venido todos uno a uno. Ya, pero estás... Pero estás... Pero estás cara a Himnos. Pero coño, pero vamos a ver. No tiene sentido. Estoy viendo que estás viniendo. ¿Cómo no tiene sentido? La bala, los 10... El disparo de 10 impacta en ti. Primero ha venido uno. Ha gritado. Después ha venido el otro. Me ha gritado. Me ha gritado dos veces y me ha disparado. Tío. Estoy claramente... En ningún momento has dicho tampoco que te haya girado ni que te haya racionado. Estás... Estás... David, estás de espaldas agarrotillado. Pero está hablándole. De espald... Vale, pero entonces no estás de espaldas agarrotillados acercando el fruto hacia Him. Estás girado hacia ellos. Me había arrodillado cuando ha aparecido Him. Pero cuando lo he visto, obviamente, ya lo he visto. Vale, vale. Entonces estás de cara a ellos con el fruto en la mano, pero no dándoselo a Him. Se lo estoy... Estoy extendiendo mi mano para que lo coja de una puta vez. Pero es que Him es muy lento. Está extendiendo muy lentamente. Generando vapor a su alrededor. Ahí. Se lo tiro a la cara. Para que se lo coma. ¿Qué hago? Es que joder. No sé. Se lo tendría que haber dado hace 5 minutos. Acepto tu destino. Te he salvado la vida a todos. El disparo ha sido... Puedes hacer lo que quieras. El disparo ha sido hacia ti. Recibes 10 de daño. Nah, me mata. No, 11 de daño. 11 de daño. Joder. Un disparo... Un disparo en el... En el tórax. Pero no me parece nada correcto, la verdad. A ver. Sino que con el daño de antes también... No, no. Vaya. Espérate un momento. Bueno, sí. Es que en verdad. Si no estás prevenido, entonces es un 18 de defensa. Claro. Bueno, pero al menos estás de espalda. Ah, a Himnos. Está de espaldas a Himnos. Himnos está ya detrás suya. Para darle el fruto. Cuando tú me digas, le doy el fruto. Porque no sé cuándo voy a poder dar el fruto. Pero a ver, tienes que tirar. Himnos abre la boca. La boca que veis tan grande. Se convierte en casi el del tamaño de David. Que me coma, por favor. Joder, pero no tenemos otro turno. En serio. Pero si habéis tenido tres turnos contra mí, pedazo de cabrón. El de Garrett. El de Garrett. Tenéis el turno de Garrett que está corriendo. No, no. Yo le quería lanzar la daba. Ah, vale. El mismo ataque de siempre. Con un penalizador de menos dos. Porque es lanzar una daga. Tú puedes. Confiamos. Al fin y al cabo, en peleas de jugador contra jugador. Siempre va a haber alguien que desenfade. Así que... Lo intento hacer lo más arbitraído que pueda. A mí no me importa si me matan con corazón. Pero si nada. El que no esté desprevenido, pues va. La verdad. Con el menos dos, ¿se lo tengo que poner yo o lo descuento? Ya lo descuento yo, descuento yo. No, yo lo que no entiendo es el rollo este de no estás desprevenido, pero luego te giras inmediatamente para... A ver, es que sí que es verdad que habéis entrado, que habéis entrado, se os ha visto, se está mirando. Sí, eso sí, pero no hemos... Lo que yo entiendo es por girarme un momento... Pero gira. Claro, claro, eso es verdad. O sea, dentro de tu cuadrado... Es que no, no sé. Es que no, 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 es un hombre. Dentro de tu cuadrado de acción, girarse no es una acción. Sí, es verdad. Vale. 18, supera tu defensa. David, la daga vuela hacia ti y te hace... La daga también daño central, 5. Sí, me mata. ¡Hijo de puta! Espero, espero que... Espero que Hypnos me coma y tomes... La daga... La daga impacta en tu cabeza. Bueno, en tu cabeza no. Se clava en tu pecho, por ejemplo. Se clava en tu pecho y atraes a tu esternón. Con las heridas de antes, caes hacia atrás. Y lo vamos a hacer completamente al azar. ¡Oh, qué injusto! Venga, hombre, si lo hemos pasado. Completamente al azar. Voy a tirar un de 10. Injusticia completa. Para ver si Hypnos se come o no se va a comerse al... Debería comérselo, estalla aquí físicamente, tiene el fruto a su lado. Sería estúpido que no se lo comiera. Ha muerto. Ha muerto a su... La puta voz no ha dicho que se lo tienes que dar tú en mano. Me parece injusto, la verdad. En mi defensa, diré que en ningún momento me explicó cómo debería dárselo. Pero la puta... La voz. He perdido 10 puntos de cordura nada más para que me dijera la voz lo que pasa. Y me ha dicho que se lo tienes que dar. La boca de Hypnos... Te devora. Te introduces completamente en ella. Y se cierra. Saco mi fruto. Hypnos se incorpora. Y introduce la mano en su pecho. Y extrae el fruto. Joder. Yo lo digo. Gracias a mí, lo habéis muerto. Lo tira a vuestros pies. Y desaparece. Mientras se ríe. En una nube pétrea de... Como si el espacio-tiempo se hubiese roto y hubiese una brecha. Desaparece. Antes de que nadie diga la apoyo corriendo. No hay rastro alguno de David Gutiérrez. Otro veterano que se ha ido. ¿Significa que... Me cojones. Era un traidor. No, no, no. No, no. Varios. Compañero. Compañero. Me sabía... Eso no lo sabemos. Lo dijimos después. Vamos a terminar. Vale, vale. Porque el fruto, sin embargo, en vuestras manos ya no se mueve. Ahora es parece una piedra. Los tentáculos ya no se mueven. Lo hemos perdido todo. Nos van a matar. Nos van a matar un fuerte. Gracias, David Gutiérrez. Gracias. Que era un trabajo. Al día siguiente... Os llama rápidamente Robert para preguntaros por la situación. Esta vez no es Robert el del teléfono. Es Zaria. Joder. Esa puta joder. ¿Qué me decís? Tenéis el fruto. No os ha... Díselo. Sí, pero nos han traicionado. Lo pongo en manos libres. ¿Qué coño? Que cada uno habla. David era un agente de himnos. Al parecer. Eso decía la voz. Bueno, pues la cuestión es que... Aún así, el fruto servirá. Con menos poder. Pero servirá. Traedlo hasta aquí. Y cumpliréis vuestro cometido. David. Creo que tengo una teoría de la suerte que corrió. Os la contaré cuando lleguéis. Ojalá se esté podriendo en algún sitio. Por supuesto. Disculpe la molestia, su santidad. Enseguida llegaremos y le haremos el informe para que usted conozca la situación. Y el coche se dirige por la carretera en dirección a Kennedy River. David. David. Completamente inhumana. ¿Qué es? ¿Qué es? Que el tiempo no pasa. El tiempo no transcurre. Frente a ti hay un faraón flotando igual que tú con el rostro callado y lleno de horror. Te das cuenta que tienes una bala en el pecho y un sabor a humano en la boca y la bala te duele como desde el primer momento. Sigues flotando en la nada. A la distancia ves también trozos de un hombre como si hubiese explotado. Una pulpa también flotante. Y a tu alrededor hay varias figuras más pero más lejanas. Y ahí te quedarás por siempre y por nunca estancado en el tiempo. Y con esto finaliza la campaña, la aventura, el fruto de los tiempos. Ay, Dios mío, emocionante.